Bueno, 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 Nakamasuelis, Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón. ¿Cómo estáis, queridos Nakamas? Hoy estamos con un señor que quiero mucho, que le conocí hace poquito, Megamachchuan. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Oye, estoy viendo el directo y está guapo, lo has puesto chulo, me ha gustado, me ha gustado. Pues lo he hecho ahora en cuanto he entrado en llamada contigo, tío. Estaba aquí recortando aquí mierdas y todo. Bro, te voy a decir una cosa. Eres el único invitado con el que no me he preparado absolutamente nada. Es que no hace falta, Quinto. O sea, entre tú y yo no hace falta preparar nada, yo creo. Tal cual, por eso mismo. Al final cuando traigo muchos invitados no tengo tampoco confianza con ellos, no hablo mucho con ellos de normal o lo que sea y es como que, bueno, pues por romper un poquito el hielo por si acaso, yo qué sé, pero ¿sabes qué favorito? Pero, bueno, tío, aquí hay confis y... Si quieres te lo digo ya, empezamos fuerte. ¿Empezamos fuerte? Venga, vale, dilo. ¿El qué? Zoro. Personaje fuerte, o sea, personaje favorito, Zoro. Bien. Sí. Gente con gusto. Yo tengo un Zoro, tengo el mejor Zoro, tengo el mejor Zoro de todo One Piece que vas a ver. Todavía no lo has visto, todavía no has llegado a donde él. Claro. Pero, aquí tenemos... Rorono a porro. ¿Qué es esa mierda? No, ¿qué es esa mierda, tío? Es Rorono a porro. ¿Qué es esa puta mierda? Es Rorono a porro, tío. Eh, pues más de una vez en Twitter he visto que hay gente que ha puesto Rorono a porro. ¿Es por eso? Es por eso. Hostia, tío, todo tiene sentido. Esto es canónico, tío. O sea, quiero decir, esto se vio en el manga. Esto así se ha visto en el manga, a Zoro durmiendo así. Se lo ha visto. Ah, pero que está sobao. Está reventado, está sobao. O sea, le han metido tal paliza, o se ha metido tal paliza, en plan... Claro. ...después de un combate. O sea, lo ocurre. Que lo curan así y se queda dormido. ¡Pah! Curiosísimo, vale, guay, guay, guay. El señor Rorono a porro. Pues sí, pues sí. Pero bueno, vemos aquí gente con gusto. También es mi personaje favorito. Sí, sí, me acaba de hacer medio spoiler el hijoputa. ¡Hombre! ¡Joder! Ese. ¡Joder! No, da igual, no pasa nada, no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Además, eso me mete más hype para ver al Rorono a porro. Hombre, todavía te queda, ¿eh? Eso pasa muy lejos, pero bueno. Aquí no ha pasado nada. Es simplemente una heridita tonta. Eso sí, te voy a decir una cosa que... ¿Qué pasa? No, no, dime, dime, dime. Te voy a meter una de referencias de spoilers que no te vas a enterar. No, no, no me toques los huevos, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No te voy a spoiler directamente. Que en el Twitter me haces igual, ¿eh, capullo? En el Twitter me haces lo mismo, quinto, ¿eh? Te voy a decir una. Te voy a decir una cosa, de hecho. Ya te he hecho un spoiler. En lo que llevamos de... No lo del Rorono a porro, ¿eh? ¿Ya me ha hecho un spoiler? Ya te he hecho un spoiler, tío. No, me jodas, tío. Sí. Pues no me he enterado, ¿eh? No, no me he enterado. Es como la anestesia, tío. Es como la anestesia. Te la clavan, pero ni te vas a enterar. Para los que no se fijan en el Twitter, este tío, siempre que tuiteo algo, el capullo me menciona diciéndome cosas raras que no entiendo y son sobre personajes y sobre cosas de One Piece y no entiendo nada. Y la gente se rollo de mí y yo no sé qué está pasando. Oye, ¿qué es lo que es eso? De hecho, sí, va perfecto. De hecho, ya van dos spoilers, tío, que no te has dado cuenta. ¿Dos? Sí, y te juro que no te estoy vacilando. Te las estoy metiendo como si nada, de verdad. Pero que no te das cuenta, tío. Cuando vayas, pero no te pongo a poco al día. Sí, sí, sí. Pero hay uno por el chat diciendo otro más. Oye, 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 oye. Que van dos, tío. No, no me jodas, tío. Y en una conversación tan normal, ¿eh? Por cierto, Nakamas, he desactivado, he visto que ya se ha suscrito una persona, Alex. Muchas gracias por la sub. He desactivado las alertas, ¿de acuerdo? Porque luego seguramente esto lo suba a YouTube o lo que sea. Y pues para que no ande sonando ni nada del estilo, pues lo tengo desactivado. ¿De acuerdo? Aún así, Nakamas, muchas gracias por todos los que suscribéis y donéis y demás. ¿Otro spoiler? No, ahora ya no he hecho ningún spoiler. Johander, ahora no he hecho ningún spoiler. Por favor. Pero realmente tu fondo es un spoiler maravilloso, la verdad. Con los guantes de eso. Que no llego a ver cuánto es, pero son muchos números. Y Nakamas que todavía no conoces. ¿No quites la cabeza? ¿No quites la cabeza? ¿No quites la cabeza? ¿No quites la cabeza? ¡No quites la cabeza, eh! Hijo de puta. Por cierto, te quiero contar una cosa para empezar, que eso ya lo sabes. Pero imagino que muchos de tu chat no lo saben. Es que, o sea, yo ahora me estoy viendo One Piece. Esto de lo que vamos a hablar. Y voy justo por una parte en la que aparece, pues bueno, pues el héroe más grande de todo One Piece, ¿no? El grandísimo Sogekin, ¿no? Sogekin. Y claro, antes de llegar a ese punto, tío, todo el mundo en el Twitter hablándome de Sogekin. Sogekin, vas a ver al héroe número uno, vas a ver a no sé quién, vas a ver a Sogekin, no sé cuántos. Y yo, en verdad, he estado tres días, tío, enfadado de verdad, eh. O sea, cabreado con la puta gente del Twitter. Digo, me cago en su puta madre, que no me hagan spoiler del Sogekin. Claro, todo el mundo super hypeado con Sogekin, ¿no? Sí, sí. Y yo, en plan, pero qué pesaos, tío, dejarme tranquilo con el Sogekin, no sé quién es. Yo pensaba que era, rollo, el villano principal de Neil Lobby. Claro, porque todo el mundo me hablaba de Neil Lobby y de Sogekin. Yo digo, bueno, pues será el villano de Neil Lobby. Y es el puto Sob, tío, es que es increíble, de verdad. ¿Cómo? No, no me toquéis los huevos, no me toquéis los huevos, eh. Funciona bien esta. Es que sí, que sí, te ves bien. O sea, bueno, por lo menos en el Street Lab se ve bien. Igual estás emitiendo menos calidad de... Escúchame, no me toquéis los huevos con que Sogekin es Usop. Déjame tranquilo, eh. Ya está, me he metido hasta la polla. No, de verdad, mira, todo el chat, tío. Estáis zumbados, tío. Es que sí, tío, que no sé, es que acabas de decir una gilipollez enorme, tío. Ah, no, a ver, sí, vale, no. Lo puse anoche, puse anoche, mira, puse. Es que sí, que sí, que sí, que sí, te he citado yo a la mañana. O sea, que es que no entendía lo que decías. No, 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 vamos a citar el otro. Pero he puesto un tuit, ¿vale? En el que he puesto anoche, puse. El fandom de One Piece está loco. Todo el mundo sabe que Sogekin es Usop, pero nadie lo va a reconocer. Dos mil y pico likes, 500 menciones y ni una sola, ni una sola diciendo, tienes razón. Ni una sola. Todo el mundo diciendo, ¿cómo va a ser? Es que no la tienes, tío. Pero vaya teoría fumada, vaya no sé... Adiós a la mierda, tío. Estos locos, tío. O sea, a ver, a ti, tú imagínate que de repente te digo, mi Hulk es Zoro. ¿Le ves sentido? No, no tiene sentido eso. Pues ya está, lo mismo. O sea, en One Piece, a ver, Oda, Oda es un tío que te va a hacer mucho plot twist. O sea, te va a reventar mucho la cabeza, tío. ¿Qué es Usop con una máscara? Que no, Usop con una máscara, coño, Max. O sea, creo que nunca, o sea, si esto fuera cierto, nunca vas a ver a una comunidad tan unida. O sea, es que es imposible, o sea, que una comunidad esté tan absolutamente unida. Sí, porque estáis locos. Estáis chalaos todos. 300 personas en directo, no sé cuántos chateando y ninguno solo te va a decir que es Usop. Porque no es Usop. Es como decir que mi Hulk es Zoro. Es una gilipollez como una catedral, tío. O sea, porque tiene la nariz larga. Uno, igual es parte de la máscara. O dos, será porque no se han visto personajes con narices largas. Vease Fox y el zorro. Voy a hacer una teoría que va a demostrar que sobre quién es Usop, tío. Y me la voy a currar mucho. Me parece perfecto. Se comenta mucho que es Sanks. Se comenta mucho que es Sanks. De hecho, hace un huevo de tiempo, hace 4 o 5 años, cuando todavía de vez en cuando me pasaba por YouTube a ver cositas de One Piece y así. Hubo una teoría que decía que era Sanks. Eso lo digo de verdad. Había una teoría que decía que era Sanks. He leído también gente que dice que Sogekin es Kuina. Pero qué cojones si Kuina está muerta. Es que Kuina es un poco como Odín. Kuina es un poco como Odín. Sí, sí, lo he visto mucho. Kuina es Kaido, Kuina es Zoro, Kuina no sé qué. No sé por qué. Eso sí es meme, la verdad. Eso sí es meme. Sogekin no. Por cierto, he venido a tu directo, ¿vale? Pues representando el mejor anime de la historia. A Dragon Ball, ¿no? Ah, vale, a Naruto. Ahora el anime de la historia. No dirás lo mismo. Estás que no cagas. Estás que no cagas con One Piece y no has ni empezado lo mejor todavía. Estoy que no cago, sí, la verdad que sí. En ni unos momentos me dirás lo contrario. Eso es Dennis Lobby, eso lo he pillado. Muy bien, muy bien. En ni unos momentos eso lo he pillado. Lo viste, lo viste, lo viste venir. Lo viste. Ah, también Dennis Lobby. Eso lo hacía también. Me luchido, me luchido. Claro, pero sí, porque todo el mundo me habla de Dennis Lobby. En ni unos lobby es... Por eso ya los pillo. En ni unos lobby yo diría que es hasta la fecha el segundo o tercer mejor arco, tío. Pero en plan, para muchísimos el mejor. O sea, y sin ningún problema. O sea, quiero decir, en ni unos lobby es uno de los tres arcos que sin ningún problema, para mucha gente puede ser el favorito, pero para muchísima gente, para otros el segundo o el tercero. Pero que baje del tercero es muy raro, muy raro. O sea, porque... ¿Sabes que tú me hiciste spoiler sin decirme nada? ¿Sí? Y ahora me estoy cagando en la puta hostia porque me lo estoy viendo. ¿Qué te dije? Tu puto tatuaje de los cojones, capullo. Ah, vale, vale, claro, claro. Pero no sé por qué pasa eso. ¿Sabes qué pone? Quiero vivir. Vale, vale, vale. Vale, vale, sí, sí, entonces caca es verdad. O sea, yo ya lo intuyo. O sea, en plan, se han llevado a Ennis Lobby. Ahora mismo estoy en un punto en el que están en el tren yendo hacia Ennis Lobby, que es justo en la parte final de Water 7. 262. No, 260. No, estoy en el 256 o algo así. Vale, entonces... Entonces me quedan unos... Para terminar Water 7 te quedan... Creo que son 7 o 8 capítulos. Creo que de Water 7, Ennis Lobby se pasan el 263. Sí, exacto, sí. Justo ese punto, sí, exacto. O sea, hoy lo acabo 100%. Hoy lo terminó 100%. Entonces, lo que sé que... Lo que intuyo, porque es obvio, lo que no sé cómo va a ocurrir, es que Luffy, el polla gorda, ¿vale? Yo lo llamo el pollas, Luffy, el pollas. Y luego verás que se puede hinchar aún más la polla. No, no, claro, claro. Encima es elástico, ¿no? Se puede poner un trabuco gigante. Bueno, pues van a llegar... Soplas un poco y se hincha, es como un globo eso. Van a pasar cosas y la van a rescatar y la tía va a gritar lo que pone. Tu puto tatuaje de los cojones. Eres un hijo puta, ¿sabes? Ay, no sé, no sé, no sé. Madre mía. Ay, me encanta el chat, como las pilla todas. ¿A que me has vuelto a clavar otra? No me jodas, tío. Puede ser, tío. El quinto potrador, señores. No deja de clavármela, el hijo puta, ¿eh? Ay, madre mía. Pues sí, bro, la verdad que me das envidia, ¿eh? Te voy a decir que me das envidia porque vivir lo que vas a vivir ahora, tío, es brutal. O sea... ¿Sí? Sí, y encima siendo ya encima consciente y como con experiencia, digamos. O sea, yo por ejemplo cuando me puse al día en One Piece, era mi único anime, mi primer y único anime. O sea, era la primera vez que veía anime. Es más, veía en doblaje en castellano hasta que se quedaba sin doblaje en japonés, que es precisamente entre arco y arco de lo que estás tú. O sea, en español está doblado hasta el último capítulo de Water 7. Y luego ya en Nies Lobby había que... estaba en japonés. Entonces ahí fue con que dice... Cuando yo lo veía estaba solo, creo que hasta ahora basta, ha doblado en español o algo así, hace un montón de años. Puede ser. Claro, porque yo de peque lo veía en español. Yo también. En castellano. De hecho, la voz de Lúcia era la polla en castellano. Sí. Era increíble. Sí, sí, era súper graciosa. Ah, no lo sé, no sé. Pero sí, me rolla mucho con la voz. Sí, pues. Y eso, yo lo veía en Japo. O sea, empecé a verlo en Japo ahí y tal. Pero claro, primera vez que ves anime tendría... Bueno, tenía 17 años, tampoco era ya muy niño, niño. Pero no lo voy a vivir, no lo viví ni de coña. No, pero igualmente choca más, choca más la primera vez que ves, claro. Claro, claro, pero tú lo vas a vivir mucho más. O sea, ya teniendo más experiencia en animes, ya habiéndote hermanado muchísimo con One Piece, vas a flipar, tío. A ver, yo tengo experiencia en anime porque llevo viendo anime toda mi vida. Pero... O sea, realmente eso es bueno y malo. Porque cuando tú conoces una nueva obra, ya cuando ya has visto muchos animes, la comparas siempre con un montón de obras diferentes. Es difícil no hacerlo. Claro, claro. Entonces, como que si es una muy buena obra, la sabes valorar muchísimo más, pero al contrario, cuando es una obra decente, la valoras mucho menos. Porque la comparas siempre. Estoy de acuerdo. Y ahora estás viendo alguno más, sí, ¿no? Aparte de One Piece, estás viendo Kimetsu. Bueno, estoy viendo los de temporada, claro. Bueno, Kimetsu ya terminado, terminó este domingo, pero... Exacto. Que por cierto, increíble, lo has visto, ¿no? He visto todo, he visto todo, sí, de Kimetsu. Muy guay, muy guay. Pero bueno, yo vi One Piece, ¿eh? Yo también sin Geki, lógicamente. Yo de Kimetsu quiero hacer un vídeo porque quiero opinar elegantemente, sin hate, pero un poco mal de Kimetsu. Porque me parece que es un anime... O sea, es un manga de 5 que el anime lo vuelve un 8 o un 9. Estoy de acuerdo, pero no con esas notas. Bueno, era un ejemplo, no lo he pensado mucho. O sea, un 5 no, yo lo veo como un 6 y medio, 7. De momento lo que ha salido en el anime y, o sea, el manga es un 7 y medio o 8, sin duda. Pero gracias a la animación es un 9 y medio. O sea, la animación es increíble. La animación es histórica. Sí, sí, la animación lo tiene parangón, sí, es la mejor que hay actualmente. O sea, entonces, ¿qué nota le pondrías a Kimetsu? A nivel general, un 9,5. Pero, ¿el qué? ¿La historia en general o solo lo que se ha visto hasta ahora en el anime? Lo que se ha visto hasta ahora en el anime y mezclando anime e historia. Es decir, o sea, un poco el conjunto total. O sea, el anime sube, la historia baja, tal, una media. Un 8, 8 y medio. 8. ¿A Naruto? ¿A Naruto? ¿Todo Naruto? Todo Naruto. Es que Naruto es mi infancia. Ahí estamos entrando en un... Factor nostalgia. Claro, en un punto en el que ya está a otro nivel. Y a pesar de que hayan animes o historias que me llegan a gustar más, o personajes que me llegan a calar más hondo, Naruto siempre va a estar ahí. A pesar de todo. Entonces, es otro rollo. No le pongo nota a Naruto, no lo sé. Es mi puta infancia. ¿One Piece? ¿Lo que llevas visto hasta ahora? Lo que llevo visto hasta ahora. Pues si quieres, te valoro los arcos. Porque depende del arco. Le puedo dar una nota, le puedo dar otra. Venga, te voy a decir yo arcos y me... Ven, díndome arcos, venga. Te voy a decir primero Aravasta. ¿Aravasta el primero? Sí. Aravasta, cuando me lo leí en el manga, me gustó más. ¿Por qué? Porque va al grano. O sea, no te mete... Yo qué sé, tío. Va lo que va. Es la puta historia canon, literalmente. Antes, mira, antes de... Me parece interesante lo que has dicho de cuando me leí... De cuando me leí en el manga. ¿Quieres aclarar a la gente que no vas al día en el manga ni en el anime? No, no, no. Que te dijo... Ha habido un huevo de gente que por Twitter que te metió caña. En plan, de este tío se ha visto todo, no sé qué. Claro, pero la excusa es que ven el muñeco este. Mira qué feo, hijo de puta. Que te lo regalé yo encima. Que me lo regalase tú, claro, el Ñufi. O sea, mirad este bicho. Es el bicho más feo que he visto en mi puta vida. Es Coca de Luffy, tío. Claro, es la mascota del canal y no es Luffy, es Ñufi. Aparte, decir como excusa, vas al día porque conoces el GR4, tú eres gilipollas, tío. O sea, ¿quién no conoce esta forma de Luffy? Si buscas Luffy en Google y te sale esto. Es que... Bueno, a ver, esta mierda no, ¿vale? Esta puta mierda es que es buenísimo, tío. Es horrible. Es buenísimo, tío, sí, sí. No, de hecho, gracias a esta figura me planteé en serio pillarme las figuras más feas de Aliexpress para que todas mis estanterías sean las figuras más feas posibles. Escúchame, me parece un proyecto muy bueno, tío. Sí, sí, increíble, increíble. Todo el mundo haciéndose estanterías increíbles como tú, con figuras de la puta hostia. Y yo en mi estantería con todo, muñecos tofeos, tío. Es que tiene que ser increíble. Sería... Hay alguno de Nezuko por ahí también que he visto en Aliexpress y de todo, tío. Es una maravilla. Pero bueno, eso. Que básicamente, ¿tú hasta dónde viste cuando viste de pequeño o leyendo manga o lo que fuera? Es que yo lo veía con un colega. A ver, yo me veía a One Piece cuando era pequeño cuando... Pues igual que ves Oliver y Benji y Detective Conan y todas esas mierdas. Entonces, yo me veía a One Piece en castellano. Pero cuando empecé entre comillas a ver más avanzado fue cuando un colega... Yo he hablado con amigos por Skype. En aquel momento utilizábamos Skype, no Discord. Entonces, mi colega se estaba viendo One Piece. Entonces, yo me ponía a verlo con él. Entonces, hay partes que he visto y hay partes que no he visto. Y lo último que vi de esto fue en Marineford. Pero tampoco he visto mucho. Vale, pues Marineford... Vas a flipar mal. Pero me he dado cuenta de qué. Me he dado cuenta de que... Por ejemplo, el Whisky Peak, por ejemplo, yo creo que es que sea un ni lo vi. O sea, arcos de estos pequeñajos... Yo creo que es que... El arco de Foxy, yo es que ese ni lo vi. ¿Sabes? Que Foxy... Que Foxy es una mierda. O sea, eso es una mierda del personaje. Increíble. No, pero me gusta, eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Nada, tranqui. No hace falta justificar. Foxy es una mierda. No te van a fumar, Miss Nakamansuel. No, no. Está guapo, tío. A ver. O sea, es que el tema de... Foxy es la salvación de la comunidad. Es lo que une a toda la comunidad. Como ese tal Sogekin. O como el meme de Kuna. O sea, son los cuatro... Hay cuatro. No, Baggi no es tan meme. Bueno, a ver. Es meme, pero es una escala más abajo. Están los cuatro grandes memes. Te voy a hacer una escala, ¿vale? Son como los cuatro emperadores. ¿Vale? Está Kuna. Sogekin. Sogekin. Está Foxy. Y está uno que ni te habrás pispado. Igual en el chat te pusieron algo que es con Dioriano. A ver, ¿quién? Con Dioriano. Me suena de algo. Con Dioriano, pero es un personaje de relleno. Sí, algo me han puesto. ¿Qué es eso? No recuerdo. Es que igual no has llegado todavía a verlo. O sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé. Sí, creo que es entre Skypiea y Water 7. Creo que es que entran como en una prisión de... Ah, eso es de relleno, tío. De relleno absoluto. Eso no lo he visto. Yo el relleno no lo veo. Ah, te lo saltas. Vale, pues hay uno que se llama... Me voy a ver mil episodios encima con rellenos. Un cipote, sí, hombre. No, me sale la polla. No, el relleno... No, no, poca broma. El relleno me lo quiero ver. Pero, coño, cuando vaya el día. Yo en Naruto, por ejemplo, ni me vi el relleno. Y dicen que el relleno... El relleno de Naruto está muy bien, ¿eh? Yo iba ahí a verme la historia, a viciarme. Y me tocaba los huevos. Que vale, que el flashback de Itachi de puta madre. Pero no me lo metas en plena guerra ninja cuando todo el mundo se está reventando a hostias. Ya ves, tío. Sí, 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 sí. No, pero en One Piece pasa igual, ¿eh? En One Piece pasa igual. En One Piece... Estar ahí en mitad de un momento súper frenético y te meten un puto flama. Y tú, pero que me da la polla el flama, tío. Que quiero ver las hostias, tío. Hostia, de hecho... De hecho, en Ennis Lobby, en el siguiente arco, vas a tener unos cuantos de relleno. O sea, bueno, unos cuantos. Sumas y en total 10 capítulos. Qué fácil esos 10 te los quitas. O sea, en plan de no verlos. O sea, 2 o 3 de una historia random que no tiene que ver, que se van al Japón feudal antiguo. En plan... Ah, pues eso no me lo quiero ver, la verdad. Y luego... Lo miro en Google siempre. Lo miro en Google en plan rollo el relleno y eso, por culo me lo salto. Ok. Y luego un momento en el que hay... Es capítulo por Mugiwara que recuerdan la infancia de cada Mugiwara. O sea, que es literalmente rellenazo. Estarían ahí pillando al manga en el anime en ese momento o algo así. Claro. Y esto. Pero bueno. Pues a mí me da igual. Porque me lo ha dicho todo en cuestión de un mesecillo. O sea, que... Me da bastante igual eso. La nota, venga, va. Venga, notas. Ahora basta. Te voy a argumentar. Te voy a argumentar. Porque de hecho, el... Estoy haciendo... Ya sabes... Igual si lo sabes. Estoy haciendo un vídeo de cada arco dando mi opinión en YouTube. Que no lo ven y existen, pero bueno. Yo la... Sí, lo último que he hecho es la isla de Drum. Sí. La cuestión es que ahora basta no lo he hecho todavía. Pero te lo voy a contar ya a ti. Ahora basta. En el anime... En el manga está genial. En el manga está de puta madre. Pero en el anime... Los primeros 10-15 capítulos muy pesados. O sea, no pesados. Están entretenidos. O sea, todo One Piece es entretenido. Todo divierte. Pero... Pero hostia, tío. Como que falta chicha a los capítulos. Como que le falta... Emoción, tío. Datos. Algo, tío. Algo. Una pelea. Algo, tío. Es como que están llegando. Pasan cosas. Conocen a no sé quién. Conocen al rey de Arabasta. Al tío este... Al cobra, sí. Conocen a la Bibi. Y su puta madre. Bueno, a la Bibi lo conocen. Da lo mismo. Da lo mismo. Que es aburrido. Y luego ya... Lo último, los últimos 20... Eso es la puta hostia. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es capstien Arabasta? Lo que es la isla... 40. 40. Es que la saga... Lo que es saga, saga de Arabasta... Es más, es más. Desde que caen de la red line hasta que salen de Arabasta. Sí, sí, sí. Una pila de capítulos. Pero... Vale, entonces... Vale, nota Arabasta. ¿Esa nota partiendo de esa base? Arabasta... No de arcos pequeños. Considero arco pequeño Arlón Park, ¿eh? Sí. Me parece un arco... No es un arco grande. Entonces, de arcos grandes es el primer gran arco. Lógicamente el primero. Pero que a mí me caló. Es el primer gran arco que vi que One Piece iba a ser una gran historia. El primero. Yo le daría como un 8. Algo así. Pero porque no le voy a dar un 10 a ningún arco hasta que no vea algo que realmente sea la puta hostia en todos los episodios. Claro, a ver, un 10... Pero Arabasta está muy bien. Un 10 es muy difícil dar. O sea, yo a día de hoy no daría un 10 a ningún arco. A ninguno. Vale. Pero... No, no, un 8. Le daría un 8 a Arabasta. Me gusta mucho. Va a haber un arco en concreto tirando al final de la serie. Bueno, el arco final. Bueno, no el final final, sino... No, cuando estamos ahora en el anime. Claro, pues eso no. No, ese no es el arco final, loco. La gran guerra. No, antes de... Lo que yo creo que va a estar antes de la gran guerra. Bueno, cuando Luffy encuentra el One Piece, coño. Un transitorio. Ah, vale, un transitorio. Yo lo que creo y lo que todo el mundo creemos o la gran mayoría creemos es que Luffy encontrará el One Piece y después se enfrentará al gobierno mundial siendo ya el rey de los piratas, ¿sabes? O sea, no que enfrentará al gobierno y a la marina y luego se hará con el One Piece, sino que del revés, ¿sabes? Como que primero termina... Voy por el 200 y pico y estoy cachando, ¿eh? Con lo que me estás diciendo. ¿Recuerdas cuando me puse a llorar que flipas con Luffy Traveling al lado cenando aquella noche cuando tú nos contaste lo que para ti era el One Piece? Sí, sí, sí. ¿Recuerdas que estábamos los dos llorando, tío? Sí, fue monumental. O sea, es que... A ver, luego resulta que, bueno, ahora he visto una teoría que me hace creer que no he acertado lo que es el One Piece, sino que hay otra cosa que está muy relacionado con lo que yo dije, pero no es exactamente lo que yo dije. Pero que lo bonito es acertar. Lo bonito es intentarlo. Intentarlo y la historia que te montas, tío. O sea... Claro, claro, por supuesto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y mira, Sandra... Sandrita ha donado muchas gracias por lo que te dice o no, llego tarde, no me habré perdido la revelación de identidad de Sogekin, ¿no? No, es que a día de hoy no lo sabemos, que ya te digo. Nada, estáis todos locos, tío. Estáis zumbados, tío. Uno de los mayores misterios de la serie, tío. Está el One Piece y luego viene Sogekin. Ahí está. No, de hecho, había gente que ponía que era más complicado devinar quién era Sogekin que descubrir que era el One Piece. O sea, estáis zumbadísimos, tío. Es que, de hecho, sí. O sea, porque el One Piece hay muchas teorías ya y alguna está acertada, fijo, de Sogekin. Es que si el único argumento que tenemos es la puta nariz, pues es que no sirve. O sea, Kaku, de los astilleros también tienen la nariz larga. O Foxy. O sea, hay mucha gente con el... Sí, el del CP9 este. El del CP9, por eso. Ola, que flipada eso, ¿eh? Vea el pez del cerebro mi nombre, ¿sabes? Fue como... Bueno, vamos a ir de poco a más, tío. De poco a más. Cronológicamente, vale. De acuerdo. Ahora basta, la nota. Yo le doy un 8. Venga, pregúntame más Arcos. Venga, sí, sí. Me parece bien. Vale, te voy a preguntar por uno que sé que te has flipado mucho, Arlon Park. 9 y medio. 9 y medio. Es que Arlon Park es... Es el punto de inflexión. Es el punto de inflexión en el que te das cuenta y yo más que, lógicamente, he visto mucho anime y comparo. Es que indirectamente comparas con todo lo que has visto hasta ahora, hasta la fecha. Arlon Park es el primer arco en el que te das cuenta de que One Piece no es una historia cualquiera. Exacto. Y se me pone la piel de gallina cuando hablo de One Piece, tío. Porque me estoy empezando a dar cuenta de que no va a existir nunca nada igual como One Piece. Yo lo suelo decir mucho. Igual pierdo un poco de potencia que lo diga yo porque soy pues youtuber de One Piece, megafan y tal, pero yo siempre tiendo a decir que One Piece va a ser la mejor historia jamás contada. Y te lo está diciendo un puto narufan hasta la médula. Eso es curioso. Eso es curioso. Sí, sí, porque normalmente es como que se va a ver ahí. No, 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 no hay punto de comparación. O sea, y no voy al día ni de coña, pero Naruto es god. Naruto tiene unos personajes increíbles, tiene unas historias maravillosas, tiene un pasado asombroso. A nivel dramatismo, por ejemplo, gana mucho. Sí. Para mí. No te creas. O sea, Naruto es una historia que se nota que es ficticia. Naruto es, es un desarrollo muy bien hecho. Está muy bien hecho. Tiene fallos argumentales como en todas las historias. Seguro, probablemente Gwambi también tendrá varios. Porque a Oda probablemente en un año se le ocurrirá añadir algo. Por ejemplo, el tema del haki. Tú me explicaste o algo así o alguien me explicó o algo leí en algún sitio de que como que no lo tenía bien pensado y como que luego Oda le dio... Bueno, que hay como pequeños errores. Naruto tiene bastantes errores. Pero a pesar de eso, Naruto es, y es indiscutible, que es de los mejores sonens de la puta historia. Y eso está clarísimo. Y los personajes de Naruto son maravillosos. Pero esto lo puse en un tuit hace poco que la diferencia que yo veo entre Naruto y One Piece es que Naruto pretende ser uno de los mejores sonens de la historia y One Piece es el sueño de un chaval por crear una historia inolvidable. Eso es lo que yo siento. Un cuento de risas al final. O sea, un cuento donde todos son risas. O sea, quiero decir, One Piece es una historia de risas. Todo el mundo está riéndose todo el rato. Luffy es un chaval súper risueño. Es un chico súper alegre. Luffy es tonto. Luffy es tonto. Luffy es muy tonto. Pero pues al final, Oda lo que quiere transmitir yo creo con... con One Piece es que... Me has hecho un spoiler con eso. Lo sé. Porque se están riendo por el chat todos. Me has metido un tremendo spoiler por el culo y no sé por qué. ¿Tú no sientes que One Piece incluso aunque haya momentos duros se transmite felicidad? O sea, tú lo has dicho. Tú eres feliz cuando vas a ver One Piece. Se transmite todo. O sea, si sientes todo lo humanamente imposible. Hay dramatismo, hay epicidad. O sea, toca todos los sentimientos obviamente. Pero quiero decir, el tema de la risa es algo diferente. O sea, y esto es algo que todavía no se sabe en One Piece pero por ejemplo... O sea, no es algo que se sepa pero por ejemplo que cada personaje tenga una risa característica. ¿Cuando vaya al día y sepa lo que me estás diciendo ahora? No, no, es que ahora mismo, literalmente ahora no. hace un minuto sí. Ahora ya te... Ahora no te estoy spoileando nada encubiertamente. O sea, te estoy diciendo, eh... Cada uno tiene una risa súper personificada. Alguien te ha seguido. O alguien te ha suscrito. Yuto, espera, que me voy a quitar las alertas. What the fuck? Vale, ya está. Qué malca, Ya está, ya está. Ya está, ya está. Eh... ¿No funciona? Has minimizado la aplicación. No. Estoy con la app. Espera, ahora. Ya funciona. Vale. Ahí estamos. Dime, ya estoy, ya estoy, ya estoy. Va un poco laja ahora. No, ya está, ya está. No, no, pero es que va laja en plan, hablas y luego... No me jodas. Sí. ¿Sí? Va tinky winky. Sí, pero ahora está como igualándose un poco. ¿Hola? Bueno, va como, ahora va como medio segundo. ¿Quieres qué? ¿Quieres? Cierro el OBS y le abro normal la cámara, tal cual. Se va a ver un poquito diferente, pero tampoco creo que haya mucha diferencia. Pues si no, ¿os molesta mucho así en a camas? Porque quiero decir tampoco, o sea, quiero decir es que es un microsegundo de lag. Me da exactamente lo mismo. Hazlo si quieres. Vale, mira, vale, pues, vale, pues espero un momento. Quito esto, quito esto. Vale, tranquilo, se me va a desconfigurar todo ahora, chaval. Se ve al revés, pero se ve de puta madre ahora. Ahora salimos, ahora salimos desconfigurados nosotros, espérate que, voy a recortarnos. Que se ve un poco más oscuro, pero... Sí, no, pero no lo digo por eso, digo porque ahora... Espera, eh. O sea, qué decir, como he hecho antes recortando todo y tal, ahora como ha salido y entrado... Te tenías que haberlo puesto así desde el principio, tío, porque tampoco... Tampoco hay tanta diferencia, pero... Se ve más oscuro, entonces esta es la cosa. ¿Puedo aumentar el brillo un momento? Aún así nadie va a brillar más que yo. Perdón, eh, perdón, lo siento. Es broma, broma. Lo pongo así al 10. Así. Ya está, más o menos. Ahí estamos, ya estamos. Apañamos otra vez, de una. Ya estaría. Vale. De una, vale, pues eso. Básicamente lo de las risas, ya te digo que no es ningún spoiler ahora mismo, o sea, lo de que cada uno, pero tú no estás en cuenta que un montón de personajes tienen risas diferentes entre sí. No sé, tío, me está, no sé, no sé. Igual poco a poco, según va avanzando la serie, se va haciendo más notas, pero... Puede ser. Pero, pero todos los personajes tienen risas personalizadas. Yo lo que, de lo que me he dado cuenta hasta ahora, es que, que en momentos súper, súper hardcore, súper serios, súper importantes, de golpe, ocurre un estela súper chistosa, y es como que, ¿qué coño pasa? Oda es considerablemente experto en romper momentos de tensión. Sí, literal, o sea, es un momento ultradrama, y de golpe, Luffy se gira, se empieza a comer un trozo de carne, por ejemplo, y dice, ¿pero qué, estos tíos gilipollos? Escúchame, hay un momento en Wano, que no te lo voy a decir, obviamente, que es de los momentos posiblemente más legendarios hasta la fecha de One Piece, de situación, de todo, en plan de quiénes están peleando, quiénes están haciendo no sé qué, y que de repente, por un duelo de orgullo entre personajes, se da una de las situaciones más graciosas y ridículas de la serie, en pleno combate, pues como si te estuviera diciendo, eh, Pain contra Naruto, ¿vale? Más o menos la situación que... A ver, gira, quita un poco la cabeza, ¿qué quieres ver? ¡LOS ORIGA! Es que eres gilipollas, es que eres gilipollas, tío, es que eres gilipollas, es que, es que no le da interés, ¿te acabas de spoilear? ¿Te acabas de spoilear, carapolla? ¡Yo no sabía! ¡Yo no sabía! ¡Yo no sabía! ¿El que sabías? Lo de Franky. Lo de Franky, que se une. Ese, hombre, es que estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Es una pena que muera tan pronto. Es broma, es broma. Es broma, es broma. No, no muere, no muere. No muere, no muere. Bueno, bueno, pues ya podemos continuar, ya estoy feliz. Bueno, luego esta noche, cuando abra yo stream, le diré a todo el mundo que me has hecho spoiler e irán a afunarte, ¿vale? No te preocupes. Irán a afunarme, a afunarme todos. Vale, vale, vale. Me encanta. Bueno, es que, voy a tapar de momento, porque es que quiero decir, es que te estás spoileando toda la tripulación. Al de arriba, no lo he visto, no sé quién es el de arriba, así que no te preocupes. Es que esos se ven jodidos. No, pero los de arriba están en orden. O sea, los que tú no puedes ver ahora mismo, son estos dos. O sea, tú estos son... No, no estoy mirando, no estoy mirando, no estoy mirando, no estoy mirando tu pantalla. Vale, estoy mirando mi cara. No te preocupes. Vale, es que tengo aquí todos enmarcados. Ah, y tienes una espada, mira, 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 las tengo enmarcadas. Mira, 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 mira qué guapa. La diferencia, la diferencia, es que esta es de verdad. Esta también es de verdad. De hecho, mira, no, esa no es de verdad, esa no corta, esa es una mierda. Coyo, porque soy una persona coherente, no soy un puto psicópata como tú. Mira, esta es de verdad. Cortando cabezas. Mira eso, mira eso, ¿lo ves? Mata, me suda la, me da igual. Quieres un quinto copiante. Me corto el cráneo, mira, mira esto. Pua, es que te hago una, te hago una, una shura o algo así y te reviento. Esta es de verdad, chavales, vamos a continuar con lo de las notas, que me mola apuntar cosas. perdón, perdón. Venga, venga. A ver, bueno, entonces, Arlon Park has dicho 9 y medio. Me gusta mucho. Un 9, va, un 9, un 9. Sí, es verdad que Arlon Park, eso es lo que tú dices, es como un punto de inflexión muy heavy, tío, en plan donde se demuestra realmente lo que es una cama. O sea, hasta el momento es como te unes a mi tripulación, vale, de hecho te ayudo a derrotar al rival de turno, pues como Usopp, con Kuro, con el de las esto, vale, te ayudo a derrotarlo y te unes, de puta madre, pero ya ahí en Arlon Park, donde ya se forma un poco el principio de la tripulación, o sea, los que viajarían al Grand Line, es verdad que fue como un punto, como aquí, o sea, esto es ser Nakama, y yo por mis Nakamas voy a morir. O sea, aunque me hayas traicionado en esta misma isla, como es el caso de Nami, que le traiciono, da igual, ya somos Nakamas y ya está, y punto. Sí, o sea, Arlon Park tiene en muy pocos episodios muchos momentazos, demasiados, o sea, demasiados, totalmente. Un momento en el que Luffy le coge del brazo cuando se está intentando dictar el tatuaje, es increíble. Y luego cuando Nami llorando le dice, por favor, Luffy, ayúdame, y Luffy sin tener, es que Luffy no tenía ni puta idea de qué le pasaba a Nami, no sabía nada de su pasado. No, y tampoco le debe nada. No, no le debe nada, y lo único que sabía es que supuestamente le había engañado a Luffy, o sea, supuestamente, pero en el punto en el que Nami llorando le pide, por favor, que le ayude, y Luffy le suda la polla porque no sabe qué está pasando, no duda ni un segundo y le ayuda. Le pone el sombrero, le pone el sombrero, y aparece la mega escena con la canción de Overtaken de fondo, de los cuatro andando a follarse a Arlong y a reventar la puta cabeza. A matarlo, a matarlo, sí, y de hecho... Y justo en ese camino, es que todo ese camino es increíble, porque justo cuando están andando, hay un tío del pueblo que dice, recordad sus caras porque son los que nos van a liberar de Arlong. Y es que ese momento, es que se pone la piel de gallina, tío. Sí, sí, a mí también se me está poniendo la piel de gallina, es que es legendario. Y justo en el momento, cuando entra, revienta el muro, y lo primero que hace, Luffy sin tener ni, no sabía quién cojones era Arlong, llega y dice, ¿Quién es Arlong? Claro, claro. Y cuando se gira Arlong y se empieza a reír, Luffy siempre le mete un puñetazo. Le mete un puñetazo y le deja seco. Le sudó la polla completamente, tío. No, sí, sí, totalmente. Y luego el momento que yo creo que es la cúspide del arco, es justo en el momento en el que, cuando, después de ir a la habitación donde Nami llevaba tantos años trabajando para Arlong, que ve la pluma llena de sangre, y le mete un puñetazo y una patada y lo estampa contra, y revienta el edificio entero. Sí, que ve que es la habitación esa, en plan donde atrajo. Justo en ese momento me gustó mucho porque en el anime lo representaron muy bien. Pusieron un silencio umbral, que solo se escuchaba el viento, y justo en ese momento en el que todo el pueblo no sabía quién había ganado, si o Arlong o Luffy. Si ganaba Luffy, perfecto, pero si ganaba Arlong, todos se iban a morir, todos se iban a la mierda. Sí, o sea, era un momento muy, era un momento muy heavy. Y justo cuando sale Luffy, le cae un rayo de sol, y chilla, Nami eres mi Nakama, es que ese momento es increíble, de verdad. Yo creo que es de lo mejor de One Piece, uno de esos momentos. Pero bueno, te quedan muchos, te quedan muchos, incluso parecidos. Ya verás. Puede ser, puede ser. Vas a llorar como un hijo de puta. Ya, 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 ya imagino, ya, ya. Si yo lloro mucho, tío, yo soy un llorica, si en TikTok a veces se meten conmigo porque soy un llorica, ¿qué quieres que le haga, tío? Soy un llorón, ¿qué quieres que haga? Pasa, pasa, no, sí, a mí me pasa igual, o sea, yo con One Piece también, con momentos del manga y así, me pongo a llorar también, con manga encima, ¿sabes? Que está súper bien animado, sin música ni nada, o sea. Yo también he llorado mucho con manga, ¿eh? Le conté yo lo que creía que era el One Piece, cuando estábamos cenando con Luffy y tal, a mí me pasó lo mismo con la teoría que te he dicho que he visto del One Piece, que ahora pienso que es eso, o sea, con toda la teoría, una teoría de hora y pico, yo aquí en YouTube con todos reaccionando, o sea, acabé llorando también, o sea, porque te empezaba ya a soltar mierdas bonitas encima de que acaba concluyendo también que parte del One Piece somos nosotros, ¿sabes? En plan, porque nos une a todos en una comunidad que estamos aquí, todos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, el galleta también está. Se pone así, y encima con música intensa, hablando intensamente el tío, o sea, o sea, me cae con una llorera ahí encima de puta madre, pero, que te digo, me emociono, bueno, pues no voy a hacer el vídeo, Skype, Next Arco, Skype es un arco curioso, Skype me lo vi en el anime hace dos millones de años, así que no voy a mencionar el anime, me leí el más de poco, hace, yo solo lo sabía, hace unos seis meses igual ya, o siete más o menos, y cuando me estaba viendo One Piece aquí en Twitch, me vi solo la peli, me vi la película porque, coño, me había leído el puto arco, y no me apetecía verme 60 episodios de puto anime, no me apetecía, sinceramente, que igualmente me vi la primera parte que había con One Piece, o sea, es lo que es One Piece, ¿no? Sí, One Piece resumido, no, bueno, sin reír, claro, pues me vi la primera parte que tenían en One Piece, pero luego, lo que era todo el tema del final, lo vi con la película, pues que simplemente era, pues no me hacía falta recordar nada, porque lo leí hace nada, entonces, Skype me parece un arco, es aventura, si te gusta la aventura, está bonito, o sea, está chulo, me gustó bastante, pero sí que es cierto que como sé spoilers, y como vi cosas más avanzadas, te das cuenta de que tiene cosas, que luego en un futuro le van a dar mucho más sentido, y eso me mola mucho, efectivamente, pero probablemente no me he dado cuenta del 100% de todo lo que habrán dicho, lógicamente, no te has dado cuenta porque no nos hemos dado cuenta ni nosotros, y de hecho, no, claro, y se continuarán revelando cosas muy probablemente en el futuro, y te quedarás con la boca abierta, se dio una revelación en Wano, ahora, se ha dado una revelación, que el mayor símil a esa revelación, se encuentra en Skype, tío, en una cosa, en una postura de un personaje, no jodas, que es exactamente igual, incluso sombreada y todo, exactamente igual, a esa persona de la que se habla en Wano, o sea, y se dio esa postura en un personaje en Skype, vale, vale, no me digas nada, no me digas nada, vale, vale, yo no te digo nada, pero, o sea, o sea, nos quedamos todos lo que dice Johander, hay una cosa en Skype, que esto en la película no salió, pero lo leí yo en el manga, que te lo quiero preguntar, creo que ya te lo pregunté, no me acuerdo a quién se lo pregunté, no sé si fue por el chat y me dijeron que no, pero yo creo que sí, hay un momento en Skype, en el que, bueno, necesito un puto GPS, porque es tontísimo, y se pierde siempre, es un puto inútil, ¿no? Pero, pero bueno, se pierde y se va como bajo tierra o algo así, y se va a una zona que es como el templo que estaba escondido, ¿eso dónde, perdón? en las nubes, en el Jai Pía, sí, no, algo así, y se enfrenta, bueno, se enfrenta a una serpiente gigante, que era serpiente que, que era pequeña cuando estaba en la época del Nolan y, y del, hace 400 años, del otro, el, Nolan y Calgara, y Calgara, exacto, entonces, hay un momento en el que están peleando, pero, hay una escena, justo al final, cuando dejan ya de pelear, que solo la mira, y la pieba para, la serpiente deja de pelear, o sea, como que se queda, como que se queda ahí, pero la peña me decía que eso no era Haki, entonces, ¿qué cojones es eso? Exactamente, no, no sabría, es que no recuerdo ese momento, tendría que luego verlo en YouTube, pero, sobre todo, más en el manga, es que en el anime también muchas veces se inventan alguna cosilla, o lo que sea, que pequeños detalles, eh, eso podría ser Haki, podría ser Haki, pero, dice Polichat, Soro habla Parcel, pues igual es eso, eh, igual podría ser, a ver, intimidación Albert, no creo, porque, porque la serpiente mide 50 metros, no sé, yo, no sé, bueno, no sé, puede ser cualquier cosa realmente, por cierto, en él me gusta mucho, en él me gusta mucho, está muy guapo, además, eso se dice, en él me mola mucho, tío, me mola mucho, me parece un subnormal de mierda, pero me gusta mucho el personaje, está muy guapo, y el diseño me mola también, es una sobrada el diseño, el diseño mola mucho, y la, la Kuma no mi, me parece la mejor que he visto hasta ahora, o sea, me gusta mucho, no la más fuerte, no la más fuerte, la que a mí más me gusta, es que el tema de, el rayo, pues me mola mucho, los rayos están guapos, pero la de Crocodile también está pepina, lo que pasa es que, por ejemplo, mira, la arena me gusta más cómo se lleva, cómo se maneja en Naruto, por ejemplo, o sea, creo que, creo que Crocodile podría hacer cosas, Gara me parece que tiene más desarrollada, la, 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 o sea, el poder de, de arena, en plan, por ejemplo, lo que hace del cementerio, o sea, que te, que te encierra así como en una bola, y hace, así, y te aplasta, o sea, eso es muy, muy gore, eso es muy heavy, sí, en One Piece es más, hay muchas Akuma no Miss que se tragan la olla, o sea, en plan de, bueno, el propio Luffy, de la puta goma, vas a ver que, que, que la goma, eso ya aparece, eso ya aparece, yo que sé, o sea, pero bueno, pero no digo en cuanto a Cheto, en cuanto a Akuma no Miss Cheta, sino que, de chula, que me gusta, la de Nel es la que más me mola, me mola mucho el tema del rayo, me mola mucho, sí, está muy guapa y es bastante destructiva también, sí, sí, es que a Pia le doy un 8, un 8, eso te iba a decir la nota, seguramente está muy bien, pero, por ahora, como no veo tantas referencias, no, 7 y medio, 8 le doy por ahora, está bien, me gustó, yo creo que cuando veamos toda la historia, porque ya te digo, nosotros todavía sabemos un, o sea, tú sabes un, 3% de la historia, y yo creo que nosotros sabemos un 50%, o sea, lo joda, sí, el día que sepamos todo, eso, o sea, el mundo va a temblar, o sea, el mundo, el mundo va a ser una sobrada, ya verás, tío, te voy a, me acabo de dar cuenta que te tengo un poco mal recortado, tío, sí, me tienes como una puta mierda, la verdad, Quinto, increíble, perdón, perdón, tú sigue hablando, yo te estoy aquí recortando y haciendo cosas turbias, eh, que no hemos comentado el arco de la isla de Droom, tío, el arco de la isla de Droom, que es Droom, cool, el brother, encima con la presentación, ¿qué me estás haciendo? me estás dejando monigote, tío, sí, tío, es que me equivoco de teclas, tío, me equivoco de teclas, es un malo. Bueno, quinto, quinto el editor, ¿no? quinto el grandioso editor. Es que yo no valgo, tío, para las tecnologías, tío, te lo juro. Déjame así, ya estaría, estoy como una mierda, pero bueno, estoy bien. No, es que quiero que se vea el Megamax de fondo, me da toque. Vale, pues para, 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 déjalo quieto. Ya está, ya está, ya está. Espera, ahora te recorto, joder, yo tengo Parkinson o algo, te lo juro. Que puedo moverla, si muevo la cámara un poco, se ve y ya está, no hace falta que te vuelvas loco. No digas tonterías. Ya estamos. Ahora se le suena. Vale, vale. Estoy, no sé, ahora estoy de lado, pero bueno, es que nada, ahora parezco tonto. Bueno, no pasa nada, tío, ya está, sin problema. La isla de Drum, un ocho y medio. ¿Un ocho y medio? ¿Tanto, Drum? Sí, es que yo soy un... ¿Algo en concreto? Soy sentimental. ¿Alguna razón? O sea, por, por Giruluc o así, por el acto de Chopper. Puto viejo, tío, qué hijo puta. El médico dices, ¿no? El de Chopper. Hostia, el Giruluc, tío, me cago en los muertos, increíble, ese abuelo. Me cago en la hostia. Y, ¿no te das cuenta? Chopper ahí se sacó la polla y partió la mesa, ¿eh? En ese arco. El pasado de Chopper es muy bonito. Sí. Me gustó mucho. Sí, pero en el siguiente, o sea, es que te queda mucho de Chopper, ¿eh? El siguiente arco es un puto monstruo. Es un puto monstruo. El tema, el tema en que, mira, el arco de Chopper, el arco de la Isla de Drum, cuando lo vi en el anime, con la musiquita y con todo, ¿sabes? Es que ver al anime es diferente, tío. Es distinto, tío. Cuando vi el... Sí, sí, incluso mejor, porque tienes música de fondo y tienes todo colorido. La cuestión, fue el punto en el que me di cuenta de que Oda no fabrica una historia como hacen la mayoría de mangakas. Oda la confecciona. Es como que, cuando tú confeccionas algo, vas al milímetro con cada escena que estás creando, con cada personaje. O sea, es un señor, que no sé cómo coño lo hace, pero que un puto personaje secundario de mierda que a todo el mundo le suda la polla, te llegue a importar y llegue a tener su propio protagonismo dentro de su propia escena o de su propio arco. Pero no sé cómo coño lo hace. Sí, o sea, la mayoría de animes que he visto y además son en sí largos, los personajes secundarios se nota que son secundarios y se nota que son una mierda. Es un personaje... tiene un poco de personal... Igual hay un carismático, pero ya... Claro, hay alguno que siempre destaca y demás, pero la gran mayoría de personajes secundarios son personajes que, bueno, que están en cierto número de episodios y luego te suda la polla. Oda es como que quiere crear protagonismo en cada... Es como que cada arco es un anime completamente diferente y tiene sus propios protagonistas. Y eso es precisamente lo que me gusta de One Piece. Claro. Que sí, que al final no se basa en la historia... Me doy cuenta en ese arco. Sí, que no se basa únicamente en la historia en los protas y en los aliados de turno alrededor, sino que te van metiendo pasados. Vas viendo, pues, la madre de Nami, por ejemplo, que creó su trayectoria también. Hyruleuk, una sobrada, lo del doctor Hyruleuk, y luego también revelaciones importantes que se dan en personajes secundarios también. Cureja, la señora, la doctora que estuvo... Ah, vale, vale, vale. Sí. Esa mujer es la que igual ni te diste cuenta en ese momento, pero esa mujer te revela el nombre original de Gold Roger. No te diste cuenta, ¿no? Es que es un detalle súper tonto que no te das cuenta, pero... Goldie Roger. Goldie Roger, pero es que es ahí, o sea, hasta ese momento siempre se le llamaba Gold Roger, Gold como oro, Gold Roger. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues yo cuando empecé yo a ver One Piece, yo me quejaba, ¿por qué ponen Gold? ¿Si es Goldie? Efectivamente, porque le llaman Goldie. Ah, vale, 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 vale. Y ahora... No, pues no me fijé porque ya lo sabía. En ese momento, pues alguien menciona a Gold Roger ahí y dice Gold Roger y Cureja se queda como Gold Roger, así que ahora te llaman así, ¿eh? Goldie Roger. Y se queda así tan tranquilo diciendo eso y también te suelta cosas de voluntades heredadas, o sea, como eso es algo que irás viendo más adelante, se va desarrollando, de momento solamente te lo suelta, pero que es algo primordial en la historia de One Piece. El tema de las voluntades heredadas, o sea, el nombre te lo indica. Ni puta idea. El nombre te lo indica. Sí, pero que ni puta idea de eso, la verdad. Claro, no sabes por dónde habrá. No, yo cuando vi eso yo no he caído en todo eso, tío. Yo no caigo en nada, yo soy tonto, yo lo veo y flipo y lloro y cago en la puta y salto y chillo y ya está, y ya está. No hace falta más, luego ya hay gente que te va diciendo por ahí en plan todo lo importante. Claro, claro, cuando vaya al día ya me pondré a mirar datos y teorías, me quiero ver tus putos vídeos, tío. Tengo muchas ganas de ver tus putos vídeos porque quiero saber si eres un buen creador de contenido o eres un pringao. Porque no lo sé, no he visto nunca un vídeo tuyo, coño, porque no puedo, me spoileo. Claro, es verdad, es verdad, es verdad. Haz un vídeo de Naruto, hijoputa, haz un vídeo de Naruto, que así ya puedo verlo. He hecho uno de Shingeki no Kyojin, lo que pasa es que es muy superficial, o sea, porque a mí Shingeki no Kyojin me pasa, me pasa, lo que dices que te pasa a ti con One Piece, en plan de que tú lo ves como un tonto que solamente lloras, gritas y ya está, pues yo eso, pero por la mitad porque no me entero de un cagao. O sea... No, no, si Shingeki no Kyojin a mí me gusta mucho, me parece que es una obra que está muy bien hecha, pero tampoco le presto mucha atención, o sea, yo me hablas de personajes y a lo mejor del nombre y me acuerdo, o sea, está muy bien la historia, pero... Pero eso, y dije, mira, pues ya que voy a abrirme un poco de animes y así, pues voy a tocar primero Shingeki, ya que estoy ahí calentito ahora viendo el anime y tal, pero claro, di una opinión muy genérica porque es que no me podía mojar, no tenía ni puta idea y me sentía súper raro y desnudo, después de siete años casi hablando únicamente de One Piece, claro, de repente... Tienes que meter más... A la gente le va... Va a querer verte viendo más animes. Sí, 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 de hecho, joder, hoy he subido una encuesta de hoy iba a subir vídeo, lo que pasa es que me ha pasado lo mismo que a ti. Bueno, tú te has despertado a las siete sin vergüenza. Yo me he echado una siesta... O sea, hasta las siete, no, no te has levantado a las tres, te he levantado más tarde porque tú... me he levantado más tarde pero me he despertado, mis ojos han amanecido a las tres. Te has tirado dos horas en la cama. Bueno, pues viendo TikToks, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Puto, pues es que eres el streamer por excelencia, tío, o sea, el Megamax de fondo con el loguito de Twitch, las luces de Puticlub y despertándote a las tres y cinco de la tarde. Es que eres el streamer por excelencia, tío. Ah, pero luego subo muchos vídeos y hago muchas cosas, ¿eh? No, eres muy activo y muy productivo, realmente, o sea, tienes el horario que... Pero de noche, de noche, de noche. Tienes un cambio, hay un chambers, un... Es que por el día es una mierda, no me gusta, no me gusta el día, soy un vampiro. Ya ves, yo intento llevar un horario normal, tío, yo me levanto a las nueve de la mañana, pero... ¿Como un abuelo? No pasa nada, tío, cada uno su... No, hombre, los abuelos se levantan a las siete de la mañana. Me han puesto a las nueve, una boleta, no pasa nada, ¿Por qué el chat se ríe, tío? Porque eres un puto abuelo, ¿quién se levanta a las nueve de la mañana haciendo YouTube? No, no, no se ríe por eso, no se ríe por eso. ¿Más me hace otro spoiler? Puede ser. ¿Más me hace otro spoiler? Es que... Como si fuera anestesia, ya te digo, no te enteras, o sea, ¡plas! Te lo clavo así sin darte cuenta. ¿Más me hace otro spoiler? No me jodas, capullo. Hijo de puta, no me jodas, capullo, no me he enterado. Es que... Es que no sé ni qué ha sido. Tiene tanto juego, tanto mundo vivo, tanto todo abierto. Vete a la mierda. Nada, vete a la mierda. Vamos a seguir hablando de guapis, ¿eh? Pero no me vetas más spoilers encubiertos. Vale, perfecto. Prometo no. Con los muertos, eh. Prometo intentarlo. Y prometas intentarlo, ¿no? Prometo intentarlo, no garantizo nada, obviamente. Sí, como lo del tweet ese de quiero vivir para ver el momento de cuando Megamax vean y lo ve. Es que me cago en la puta madre. Claro, pero ese momento lo pillaste por mi tatu, no por... ¡No, no lo pillé! ¿Cómo no? No lo pillé, no me acordaba de lo que ponía ese tatuaje. Y luego investigué, miré tu Instagram, vi el tatuaje y dije, ¡eh, hijo de puta! Hostia. No me acordaba, no me acordaba ese tatuaje de mierda. Es que, ¿sabes qué pasa? Que es que son, son tan difíciles de que los entiendas si no entiendes. O sea, si no sabes el contexto es imposible que lo pilles. claro, claro. Pero, a la de que lo sepas, aunque seas el fan más tonto, es que te enteras. Te enteras, pero bueno, tú ni caso. Ni caso. Oye, te llaman también por el chat Quinton Potrador, ¿eh? Quinton Potrador. Me mola, me mola. Tu culpa. Por mi culpa. A ver, de estos 721, ¿cuántos serán tuyos? Le llamo siempre Quinton Potrador. O sea, siempre. De toda la vida. Yo te tengo que empezar a llamar de otra forma. Y al Wade del Poyaco. Wade Poyaco. Wade Poyaco. A ti te voy a tener que llamar Megapollón o algo así también, porque... Que no se lo ha visto nunca, ¿eh? Pero... Me parece buena idea Megapollón o algo así. Está guay, me gusta. Minimax, dicen por ahí. Minimax. Vale, va. Más arcos o... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, venga. Más arcos. A ver, el arco de Foxy es canónico, no es relleno. Pues todo el mundo poniendo por el chat esos rellenos, esos rellenos. ¿Son tontos, tío? Es que es mitad, mitad. Es que... ¿Sabes cómo? Que no, que no, que no es relleno. Hacen las pruebas. Que es relleno. Y luego, Luffy vuelve a pegar un disparo. Que se vuelven a hacer pruebas. Pero que hay de relleno un capítulo. Creo que no es solo uno. Y luego lo... Que no, que no, que lo miré. Y luego de relleno es el del regreso de Foxy. Eso sí que es relleno. Pero el de Foxy no es relleno. El de Foxy es relleno cuando hacen la segunda ronda. En plan, la primera ronda de cosas del de Viva Fight no es relleno. Y luego Foxy dice... Se supone que si vuelves a disparar, no sé qué, la pistola es que aceptas de nuevo el reto, no sé qué. Y todo el mundo, entre los mugiwars están como... Pues nadie le hará. El arco está guapo. Yo veo bien que Oda hiciese un arco así gracioso, sin nada importante, para enlazar un gran arco con otro gran arco. O sea, me parece de puta madre. O sea, pues si te ponen todo pum, 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 igual te metas el cerebro. ¿Y sabes qué pasa? Te ponen uno de chill, de relax, yo lo veo guay, la verdad. Y Oda no hace las cosas por hacer. Yo estoy seguro, no se sabe nada. Algo en algún futuro, ¿no? No se sabe nada. Sí, sí, sí. El Davy Bug Fight, el juego, eso, se conoce el origen de la isla, o sea, se conoce la isla, de cuyo nombre salió, y seguro que pasa algo por ahí. O sea, pasa algo por ahí. Se le llama a la isla pirata, de hecho, a la isla donde nació eso, y estoy seguro de que algo va a pasar por ahí. O sea, no voy a hablar de nada. Yo solo sé que me reí mucho. El puto perro ese que medía dos kilómetros, el hijo de puta. Me hizo mucha gracia el arco, la verdad. Ah, sí, el perro. Habían perros, había cosas que medían ocho metros, tío, era increíble. Long Ling Long Land. Ni puto de, sí, algo así. Vale, el arco de Foxy, ¿qué dónde te le pones? Seis, tío, yo qué sé, sin más. Vale, es normal, es una puta. Está divertido, pero... Es divertido, pero quiero decir, vienes de Skypie, vienes de Aokiji, Literal, el puto Aokiji, eh. Hostia, qué polla, eh. Hostia, qué polla tiene el Aokiji, eh. Aokiji tiene una buena altura. Qué trabuco, eh. Sí, sí, Hostia, Te deja helado, te hace un polo entre su poder y... Yo me cagué, sí, sí, me cagué. Digo, hostia, el Aokiji, porque no quiere, que si quiere, los revienta, eh. Se los merienda. Y eso, ese tipo de cositas, ese tipo de detalles, me parece muy interesante, porque te van creando expectativas del futuro. O sea, quiero decir, te muestran un almirante de la marina, ¿vale? El rango más alto dentro de un marino. Y te demuestran de que están a año luz. Eso, que Luffy revienta a Crocodile, que Luffy revienta al de Skypie, a Enel, que Luffy revienta a cualquiera, pero de repente llega uno de estos y se ríe en la cara, no de Luffy, sino de todos. De todos. Lo que pasa es que, bueno, pues vemos que Aokiji tiene un poco de coco, ve que, o sea, es buena persona, se le ve. Sí, sí, me gustó el personaje, me parece un buen tío. Sí. No sé si luego será un hijo de puta, pero parece un buen tío. Parece. Aokiji, sí. Por donde yo voy, por donde yo voy. Que tú no me digas, que tú no me digas, que tú no me digas lo que, lo que tú sabes, capullo. Yo te estoy diciendo lo que yo sé, que a lo mejor luego es un hijo de puta. No, 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 yo te estoy dando la razón. Yo te estoy dando la razón en plan de... Pero que no me den la razón. No te la estoy confirmando, te estoy dando la razón de, oye, puede ser, efectivamente, puede ser que sea bueno, puede ser que meta la pata. O sea, yo qué sé, es que puede ser un millón de cosas. O sea... Vale, vale, pues de momento, pues me gusta. El Aokiji este, está chulo. Está chulo el Aokiji. Pues, bueno, tampoco tienes mucho arco modo. Los arcos pequeños, los arcos del principio del East Blue, pero... Lockdown me gustó mucho. Justo te iba a decir eso, ¿qué te pareció Lockdown? Lockdown me gustó mucho. A mí me parece un arco increíble. Sí, es un arco súper pequeño, pero me pareció una puta locura, la verdad. Me gustó mucho. Además, con Zora ahí sacándosela, con la espada que viene detrás, haciendo lo del brazo. Hostia, me cagué. Y luego, luego me hace mucha gracia porque la escena en la que está Luffy enganchado, donde estaba el rey de los piratas, donde estaba Roger, y está el puto Baggy, que lo va a matar, y Luffy partiéndose la polla y haciendo los gilipollas, y como súper de meme, le sudaban los huevos. ¿Qué hizo? Y el Baggy súper enfadado, en plan, te voy a matar. Y Luffy le sudaba la polla. Cuando le iba a cortar la cabeza, ¿qué hizo Luffy? Reírse, creo, ¿no? Efectivamente, sonrió. Te estoy diciendo que las risas van a ser súper importantes. Sí, sí, sí. Lo tengo sonrísimo. No, no, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y Luffy coge y se ríe, bueno, se ríe, sonríe, no se ríe tampoco, pero sonríe diciendo hasta aquí he llegado, y ya está, ¿sabes? O sea, se le suda a sus uños, se le suda a todos. Hasta aquí he llegado. Y lo tengo por culo. Pero bueno, se río el cabrón. Qué sobrado. Está muy guay ese arco. Pues sí, y además es que... Hay un arco, el de después, el de la isla esta donde estaban los cazarrecompensas, que es una isla que tiene... Whisky Peak. Esa, sí, esa, esa, esa. Ese arco, bueno, una mierda. Está bien, sin más. Pero me moló muchísimo, pero muchísimo rollo, nivel infinito. Una escena en la que hay una tía que es de las cazarrecompensas que es hasta así, toma mal. Ah, sí, la que es la negra pelirrosa. Sí, sí, y parece la puta hostia y llega Zoro y le coge el cráneo un lebro. Le coge el cráneo y no se movía, tío. No se movía. Madre mía. Madre mía, increíble. Me gusta mucho eso, ¿eh? Es que Zoro es un polla gorda. Zoro es el mejor. O sea, Zoro... Es un polla gorda. Yo siempre digo una cosa y es que Zoro es mi personaje favorito, pero si me dicen Zoro o Luffy, me quedo con Luffy. No, claro, yo también. Pero Zoro es tu personaje favorito. O sea, a ver, Zoro es mi personaje favorito si no contamos a Luffy. Ya, o sea, si Luffy estuviera en el ranking para poder elegir... Es que a Luffy no se cuenta. Es que es eso, es que como es el prota, al final... Y aparte... Yo he visto gente que dice no, mi favorito de todos es Usopp. Tú eres gilipollas. Eres tonto. Oye, cuidado con Usopp, ¿eh? No, 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 sí, es God Usopp, es la polla, pero teniendo a Luffy eres tonto. Por eso yo no cuento a Luffy. Luffy es el número uno y luego ya va el resto y Zoro para mí es el favorito sin encontrar a Luffy, lógicamente. ¿Y Sanji, qué opinas de Sanji? ¿Te mola? Sí, me mola mucho. Al principio me tocaba mucho los cojones que fuese tan pesado con las tías. Ya, pero bueno, luego vas viendo al final es que cada uno tiene lo suyo. O sea, Zoro es que se pierde, Usopp es un mentiroso... Sí, a ver, el tema de Sanji, como lo veo en stream con la gente, entonces siempre que sale Sanji en una escena en la que dice ¡NAMI SWAN! Y cosas así, como tengo un emote para subs de Sanji con la cara con los corazones... Lo están poniendo ahora. Mira, pues siempre spamean todos a saco y se llena el chat de la puta cara de Sanji rollos ¡NAMI SWAN! Y me da mucha risa. Ahí está, ahí está, lo han petado ya. Sanji mola mucho, tío. Sanji, Sanji me parece un personaje que es muy meme, pero cuando se pone en serio es un puto polla gorda que flipas, tío. Sanji es un personaje... A mí, fíjate que Sanji en situaciones de riesgo, de situaciones críticas, es el mugiwara que más seguridad me da, tío. O sea, por ejemplo, se ha visto en Arabasta cuando están todos encarcelados, menos Sanji. Cuando Crocodile se encierra en una jaula que se empieza a inundar, creo que es Sanji. Están debajo del agua con los cocodrilos. Eso es. Cuando están en Little Garden, creo que es, ¿quién habla con Crocodile? Habla Sanji, diciendo que es Mr. Prince. Mr. Prince y tal. En Skypiea, de repente, cuando le mete en el petao de la parra ese que le enciende el cigarro que dice, gracias por encenderme el cigarro, no sé qué. Siempre fumando, ¿eh? Siempre. Siempre fumando. De hecho, cuando ocurre una escena súper tensa, se enciende un cigarro, tío. Es como brother. Es que efectivamente, da calma, tío. Transmite calma, tranquilidad, tío. Y vas a ir viendo que no en todos los arcos tampoco, pero es que casi arco tras arco, tío, hace algo clave el puto Sanji, tío, que te dice, joder, Zoro es más en plan de te reviento y te reviento, me da igual que seas aquí Jesucristo. Zoro es serio. Zoro se mantiene constante. Zoro es serio. Es un tío serio y es un tío en el que sabes que puedes confiar. Totalmente. Bueno, en todos, miento, en todos puedes confiar, eso que he dicho no tiene sentido. En Usopp también. Sí, en Usopp también. Lo digo por lo que acabas de ver. No, pero en Usopp también. En Usopp también. Bueno, ahora sí, de momento se va a perder el viaje a Nier's Lobby. Parece ser. Bueno, sí, se va a perder el viaje. ¡Que no puedo seguir con la coña esta de mierda! ¡Cago en la puta, tío! ¡Cago en la puta! ¡Hostia, aquí no! ¿Qué es un Usopp? ¡Pollo! ¿Vosotros en el UMI Resha, Nakamas, habéis visto a Usopp? Mira, vete a la verda. Quinto polla, polla gorda. Oye, me voy a mover aquí para que se me vea más centrado, tío. Te voy a recortar, te voy a recortar un poco de abajo también. Eso suena muy mal. ¿Me vas a recortar más de abajo? Así, así. O sea, te voy a desrecortar. Vale, 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 vale. Ahora estoy en una esquina del setup, tío, porque eres tonto y no sabes editar. Ahora estamos guapos. Sí, ¿te gusta? ¿Te gusta cómo estoy ahora? ¿Te mola? Sí, yo te daba. Vale, guay, perfecto. Perfecto, tío. La gente que vaya a ver luego el directo de Resuido va a flipar, la verdad. Porque la verdad que no me voy a molestar en editarlo. Y ahora encima yo soy más grande que tú, nada, increíble, eres un editor increíble, tío. Yo soy besto editor del mundo, ya está, así. Ahí está, a ver, ¿dónde ves, tío? Arte, puro arte. Es horrible, pero vale, me parece bien. Es una puta mierda. Sí, 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 es horrible. A ver, eh, para cuando, para cuando te vea, ¿por dónde irás? ¿Para cuando me veas? Para cuando te vea, en persona. Yo qué sé, si no ves los arcos, ¿tú eres tonto? Capítulo. Con el 600 igual. Número, 600. Vale. Eh, tampoco sé. Porque, a ver, muy probablemente, irás al evento este de Sevilla en verano. Al manga fest. Hmm. Eh, ¿para el de invierno? No sé que sí, para el de verano no me han hablado. ¿Para el de invierno? ¿Para el de marzo? Eso es invierno, carapolla. Ah, bueno, hay una parte de marzo que sí, claro, sí, sí. No, 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 invierno, diciembre. Ah, hostia, vale. El manga fest. De toda la vida, claro, por eso. No, pero ya haré alguna mierda, tío. A algún lado iremos, yo que sé, al salón de manga de Barcelona. Hay que verse. Hay que verse y quiero que te hayas metido una buena viciada para entonces porque... Pero si ya me estoy pegando una viciada que ya voy por el final de WaterSeven, cabrón. Te estás pegando una viciada de Jesucristo, todo hay que decirlo. Sí. Pero es que estoy tan, estoy tan limitado a hablarte. Ya, ya, claro, no me puedes contar muchas cosas, claro. Me dan unas ganas de decirte cosas, tío que... Oye, WaterSevena no lo hemos comentado, ¿eh? Quinto un potrador. No lo hemos comentado y yo creo que es el arco con más plot twist de hasta la fecha que tú hayas visto. Plot twist, bueno. A ver, es que mira, en la escena, en la del CP9, cuando se revelan las identidades, yo cuando veía al tío del sombrero yo ya sabía que era malo. No sabía por qué, porque me acordaba y yo sabía que era malo. A Rob Luchy, cuando... No sé quién es ese, el del sombrero que tiene un pájaro ahí. Una paloma. Sí, una paloma. ¿No se revela su nombre ahí? ¿Eh? ¿Qué dices? no conoces su... El nombre. Su nombre no me acuerdo, el tío de la paloma. Yo lo sé, supongo que sí, no sé, no me acuerdo. Pero que la cuestión es que cuando yo lo vi en la primera escena, nada más entrar a WaterSeven, que los presentan a los constructores, yo lo vi y digo, este tío ya lo conozco, me suena. Este tío es malo, no es bueno. Pero no quise decir nada en directo porque no estaba seguro. Hombre, claro, joder, y que aparte... Pero yo ya lo intuía porque mi cerebro sabe cosas que yo no sé. O sea, mi cerebro me auto-spoilea, ¿sabes? Mi cerebro se acuerda cosas del pasado conforme va viendo la historia y dice, coño, yo esto ya lo he visto, este tío es malo. Vale, eso al final, claro, es mejor no comentarlo en tu directo porque igual hay gente que lo está viendo contigo. Claro, exacto, exacto. Que no sabe nada. También, por ejemplo, cuando vi al Frankie, digo, yo esto lo he visto rapado en algún lado. ¿Lo he visto? Ah, claro, yo ya lo he visto rapado al hombre este. Claro, en este final, tú... No, el hecho de... Mi casa es un poco de spoilers, o sea... No, pero no me acuerdo de tu casa, tío. De figuras y todo, o sea... No, no me acuerdo, tío, de eso. Bueno, al final, siendo figuras, tampoco te paras a pensarlo. No, no sé, no me acuerdo. No sé qué figuras tienes, la verdad. No me acuerdo. Bueno, Luffy tamaño real, qué hijoputa, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Qué cabrón, ahora que me estoy viendo guampillo yo también lo quiero, ¿eh? De hecho, ese Luffy tiene un spoiler también. Claro, la X esta. Bueno, claro, el Luffy también lo tiene. Pero eso ya lo sabía, lo de la... Lo que no sé es por qué, pero una pelea y algo súper tocho y ya está, no sé. No le da importancia porque ya sé esto desde siempre, lo de la herida esta. Pero bueno. Claro, y de respecto a Water 7, entonces, ¿qué te ha parecido? Es una puta locura Water 7, tío. Es una puta locura. O sea, de lo que más está molado, ¿hasta la fecha o...? Sí. Más que Arlon Park, por ejemplo. Bueno, es que son muy diferentes. Es que es otro rollo, es diferente, no sé. Arlon Park tiene su rollo en el momento en el que lo estás viendo y todo lo que has visto hasta ese momento. Arlon Park es un arco que representa al punto en el que estás viendo. Claro. O sea, un Arlon Park en el capítulo 300 no tiene sentido. Un Arlon Park en el capítulo 40 te peta el culo. Bueno, a ver, podría, es que se puede, de momento hasta la fecha, escúchame, Nami. No tiene sentido que Luffy chille tú eres mi en la cama en el capítulo 300, está clarísimo. Pero en el capítulo 40 cuando Nami técnicamente no es una cama, ahí sí que está claro, ahí sí que te peta el culo. Hombre, Luffy le aceptó a Nami como Mugiwara desde Minuto 1, aunque Nami realmente estuviera tirando de interés por Luffy. por el tema de esto. Vale, ahora mismo en Water 7 ¿qué está pasando? Ahora mismo porque están yendo hacia Nilovi. A rescatar a Nilovi. Pues a Robin. A una que en principio es una cama. Sí, sí que hay una cama. Y ahora lo está negando. No, no lo niego ya. Lo está negando porque quiere, porque... Ah, bueno, ya es el momento en que ya... Vale. Claro, el iceberg este ya lo ha dicho la verdad. a Nami y por eso están yendo. Claro, pero ves que de momento... De hecho, cuando... Un momento muy tocho, tío, que me gustó mucho. Cuando está a punto de la ola comerse los suburbios de Water 7 y Nami llorando debajo de la lluvia cuando está la ola a punto de reventar a todo el mundo. Sí que está Luffy enganchado así. Está Luffy enganchado que llevaba... Sí, sí, qué puta risa, tío. Qué tontos que son los dos, Es que son tontísimos, tío. Es que son gilipollas, de verdad. Bueno, la cuestión, que está... Llevaba Luffy ahí igual 6 horas o 7 enganchado que no podía irse y cuando Nami me dio llorando le dice a Luffy Robin lo hizo por nosotros para salvarnos la vida y ahí Luffy se da cuenta que me cago en la puta que es Nakama y no es mala y lo ha hecho por nosotros y reviento el edificio y el cerebro se me fue a la mierda ahí el cerebro. Ahí mi culo hizo pum. Me botó el culo. A la mierda, totalmente. Es que eso es una sobrada, tío. O sea, es que ya te digo, es que a Luffy le mencionas la palabra Nakama y es que se la activa en todos los sentidos, tío. Puedes ser todo lo tonto que quieras que es que es que te lo va... Es que muere por un Nakama, tío. O sea, hace lo que haga falta, tío. Te lo juro, es increíble. Te quiero comentar la diferencia porque yo soy un arufán, ya lo sabes. La diferencia que yo veo a día de hoy entre Naruto y Luffy. Que creo que no sé si lo comenté a Iván de Radio Pirata. ¿Sabes quién es, no? Iván. Coño, claro, joder. A las ocho y cuarto tengo un podcast con él. Claro, claro, claro. Vamos a poner eso. No sé si se lo comenté a Iván, lo puse en Twitter, no me acuerdo. Pero la diferencia que yo veo entre Naruto y Luffy es que Naruto es el personaje perfecto. Me refiero, el protagonista perfecto. Es un personaje que empieza mal, empieza con un pasado muy duro, tiene un desarrollo difícil, complicado, es huérfano, tiene muchos impedimentos, tiene muchos problemas, muchas piedras en el camino y coño, es un personajeazo que flipas. Y conforme va avanzando la historia, se va ganando el amor y el respeto de la gente. Para al final convertirse lógicamente en Hokage, que esto no es un spoiler a día de hoy yo pienso, vaya, y se convierte en el puto héroe de la villa para proteger a todo el mundo. Claro. La diferencia, no digo que sea mejor ni peor, pero la diferencia entre Naruto y Luffy es que Luffy no es nada de eso. O sea, Luffy es un tío que le suda la polla al mundo, le importa tres huevos todo el mundo, él le gusta la aventura, quiere ser el rey de los piratas y tiene un sueño, ya está. Pero, pero, no como Naruto, que Naruto daría la vida por la villa entera, Luffy es una persona que a quien considera Nakama va a hacer todo lo que esté en su mano para que esa persona esté bien y esté a salvo. Esa es la diferencia primordial que yo veo entre los dos. Totalmente de acuerdo. Sí, al final son desarrollos muy diferentes y a ver, realmente Naruto tiene un desarrollo mucho mejor que Luffy. O sea, Luffy, al final Naruto, pues lo que tú dices, ha pasado de ser un niño que pasaban de él, era un don nadie en la villa, incluso le miraban mal y su objetivo era ser Hokage, que es precisamente todo lo contrario y durante toda la serie, aparte de ir a rescatar a Sasuke porque también es su amigo, que también ahí realmente es un poco Luffy también ahí, con Sasuke, en plan el sentimiento de Nakama, además de todo eso, es que se ve cómo va evolucionando poco a poco y cómo va progresando hasta llegar al punto de ser todo lo contrario a lo que empezó siendo. Luffy realmente empieza y seguramente acabe la serie siendo igual, pero con... O sea, pero porque... Es que es eso, Luffy no necesita un cambio de actitud, no necesita una aceptación de absolutamente nadie. De hecho, Luffy, si te das cuenta, en todos los arcos le ningunean. En todos los arcos, Crocodile se ríe de... Crocodile se ríe de Luffy, le atraviesa con el Garfield y dice, han venido muchos novatos como tú, no sé qué, no sé cuál, tú solo eres uno más. En él, también se ríe de él hasta que ve que la electricidad no le hace efecto y ahí se acojona, pero todos le van ninguneando en plan, quién eres tú, quién eres tú, quién eres tú. Y es que a día de hoy sigue pasando con eso, o sea, ya va teniendo un renombre y tal, y le conocen, pero también como van ante rivales aparentemente más fuertes que el propio Luffy, siempre le ningunean. Y realmente, independientemente de eso, no necesita Luffy ganarse el respeto de nadie, realmente. Luffy es un chaval súper individualista, bueno, él y sus nakamas, que va a la aventura y lo que surja, no tiene que justificar nada ante nadie, entonces son muy diferentes. Mira, de manera más resumida, Naruto es un personaje perfecto, Luffy es un personaje jodidamente imperfecto, no es ni mejor ni peor, es diferente. O no imperfecto, es un personaje más sencillo, pero que... No, no, está lleno de imperfecciones, es tonto, le suda la polla el mundo, no hace nada por nadie que no considere amigo, o sea, no es un héroe, tiene un sueño súper random, súper extraño, o sea, es un personaje que está lleno de imperfecciones, pero precisamente por eso Luffy es tan diferente al resto de protagonistas del puto anime, y ese es el punto en el que quiero llegar. No hay un protagonista, ni va a haber un protagonista en ninguna historia de anime que sea tan extraño como Monkey D. Luffy. No digo que sea mejor ni peor, pero todos los sonen tienen personajes que tienen ciertos puntos en común. Te pongo un ejemplo. Y Luffy no los tiene. Luffy, o sea, One Piece es el puto rey del sonen, y el protagonista no es un protagonista como lo son los del sonen. Ese es el punto al que quiero llegar. Sí, que no es un héroe, por ejemplo, lo que tú dices. Naruto, empieza siendo un mierda, pero tiene un gran poder. escondido. Y acaba ganándose el respeto del pueblo. Deku, por ejemplo, de Boku no Hero, empieza siendo un mierda, no tiene poder y acaba consiguiendo un gran poder. Hasta, empieza siendo, de Black Clover, que me encanta Black Clover, empieza siendo un mierda, no tiene ningún poder, pero consigue un gran poder. Y te puedo hablar así de un montón de sonens, de un montón de protagonistas. Luffy no. Luffy es otra cosa, Luffy es un tonto. De pequeño se comió la fruta del diablo y ya está, y tiene ese poder. A Luffy le suda la polla todo lo que le rodea menos sus nakamas. Esa es la única diferencia. Sí, totalmente. Esa es la gran diferencia. Totalmente de acuerdo. Y sí, al final es eso, es que Luffy no es un héroe. De hecho, bueno, hay una frase más adelante que es una tontería, o sea, te la puedo decir, ¿no? Es una frase que no tiene spoiler, no tiene contenido, no tiene, es una frase que dice Luffy, ¿vale? Tú dirás. A Luffy un personaje random le llama héroe, que es un héroe, ¿vale? Pues por lo que, pues imagínate que en Skypeia salvan... Creo que sí lo que vas a decir y una vez en directo dije, es un puto héroe y el chat entero me empezó a decir, no le llames héroe. Algo de eso tiene que ver, ¿no? Sí, pero es que es una tontería lo que pasa es que es tan sencillo, pero tal Luffy que es que, imagínate eso, que en Skypeia, por ejemplo, Luffy derrota a Enel y salva a Skypeia. Luffy salva a Skypeia. Pues coge una random, una Shandia cualquiera y le dice, Luffy, eres un héroe tal y Luffy dice, no, no soy un héroe, yo no quiero ser un héroe, los héroes tienen que compartir su carne y yo no quiero compartir mi carne. Y ya está, o sea, es que es Luffy en esencia pura, tío, pero ahí mismo él ya no se cataloga como un héroe porque no quiere ser un héroe, no quiere compartir su carne. Es que no lo es, él no va a salvar a nadie, él va a ayudar a sus nakamas y si Vivi es su nakama, aunque no esté en el barco, si se lía algo con Vivi, que estoy seguro de que algo acabará pasando con Vivi, no es spoiler en la cama, tío. No es spoiler encubierto esto, o sea, no sabemos qué ha pasado, pero estoy seguro de que algo va a pasar con Vivi, seguro que Luffy iría ahí a muerte, a donde... Pero me gustó mucho Vivi, eh. Vivi... O sea, me enamoré de... Lo puse en un tuit, tío, me he enamorado de un arco, me he enamorado de un villano, me he enamorado de una princesa y me he enamorado de una historia. Eso fue mi tuit cuando finalizara Basta. O sea, me gustó mucho Vivi, tío. Y la despedida cuando hacen todos así, y Vivi también hace así, y la Marina lo ve, y etcétera. O sea, Vivi es nakama, tío. ¿Por qué te crees que tengo esto, tío, ahí tatuado? O sea... No, no, claro, claro. O sea, es que es por ese momento, o sea, es brutal. Ese momento. Es que a pesar de que no esté en el barco con ellos, Vivi es nakama, tío, y lo va a ser siempre. Vivi es nakama, tío. O sea, luego respecto a algo que tengo curiosidad de saber qué piensas, ¿qué opinas del Going Merry? Hablando de nakamas. Del Going... Hostia, me petó el cerebro cuando descubrí que tenía alma, ¿eh? Lloré, ¿eh? Y no he visto al final del... A ver, el Going Merry lo van a mandar a la mierda. Eso está claro. Yo me reía con el chat siempre. Siempre que mencionaban el Going Merry se va a ir a la mierda, porque está ya roto, lo que es la parte de abajo del barco se va a ir a la mierda, y todo el mundo en plan poniendo emotes de llorar y no sé qué, yo en plan, pero que es un puto barco, en plan, te compras otro y continúas con el viaje. Como quien se compra un coche, ¿no? Claro, ¿qué cojones, tío? Un puto barco de mierda, ¿eh? Vale, pues un barco, no sé, un barco de Playmobil, tío, un barco de mierda, de una princesa de... de la isla de Usopp, coño, un puto barco de mierda. Y yo en plan, bueno, pues el Going Merry está chulo, es un barco bonito, es un barco que les acompaña mucho tiempo, pero coño, es hora de cambiarlo, ¿no? Porque está hecho una mierda. Y todo es por el chat, todo es por el chat, te vas a arrepentir de lo que estás diciendo, no tienes ni puta idea, el Going Merry es más que un barco. Y yo en plan, estáis locos, tío, es que claro, es que tú... Putos fans enfermos de One Piece, tío, estáis zumbados, es un puto barco, tío. Claro, vale, vaya mierda, si se muere Sanji, hostia, tío, vaya puta mierda, si se muere Chopper, vaya mierda. O incluso Sock de King. Vete a la mierda ya con el Sock King, coño, anda a la mierda, tío. Sí, si se muere Sock King, también lo pasan mal porque es un Sock, vete a la mierda. Bueno, la cuestión, te pido una hostia, quito. Bueno, la cuestión, tío, es que sería una gran putada que se muriese un personaje. ¿Se muere un barco, tío? Me suda la polla, que tú compras otro mejor, puto Franky, qué hijo puta. Ah, que dice el puto, el umpaloompa ese de mierda que se vio en Skype, tío. Cago en los muertos, el monigote ese de mierda. Claro, el nombre es complicado. Es un umpaloompa, para mí es un umpaloompa. Bueno, pues ese punto, tío, hostia, tío. Claro, yo leí eso hace ocho meses y no me enteré de nadie. Yo pensé, ah, mira, un umpaloompa de Skype, tarda en el barco. Qué malo, un umpaloompa de Skype. Sí, sí, y yo. Esa raza no nos la han presentado. Pero que, loco, loco, que ni me acordaba, o sea, me volví a acordar, digo, coño, ¿es verdad? Si yo esto lo, o sea, no le presté ni atención, porque digo, claro, sí, sí, o sea, en ese momento es como algo random. Que está, es que no sé cómo se llama, el kuchumláncle este, tío, no sé cómo se llama, un umpaloompa. Un umpaloompa, vale, da lo mismo, el monigote ese, que está arreglando el barco y no sé qué. Y de golpe, en el capítulo ese de Frankie, coge y dice, Usopp, lo más extraño es que el, el umpaloompa, no dice el umpaloompa, ¿no? El umpaloompa este sabía exactamente cómo era el Merry antes. Y me, me quedo así. Y eso antes de que Frankie lo explique, ¿sabes? Yo me quedo así, rollo loading, procesando información y me, y me quedo pensando en mi cerebro, ¿cómo un umpaloompa va a saber cómo vender al puto barco antes de llegar el hype? ¿Cómo coño vas a saberlo? Claro, claro. En plan, que tiene, y te juro que pensé, tiene magia el umpaloompa, es un ser mágico. La kuma no mide ver las cosas como era antes. Sí, sí, no, yo, no, yo en plan, será un tío de estos del cielo que tiene, que pueden verlo todo desde arriba, no sé, yo que sé, me monté una movida. no es mantra. ¿Qué mantra? Joder, lo de N. No, no, no sé, sí, sí, no, pero no, no pensé en eso, yo no soy tan, no piso tanto, soy tonto. Entonces, y de golpe coge Frankie y dice, eso es, eso y un umpaloompa, y solo aparece, es que no, ¿qué pasa tío? Esto es un umpaloompa, bro. ¿Has visto un umpaloompa, en serio? Bueno, esto, voy a decir otra vez eso, no te rías, que no sé cómo se llama, el club usherman ese. Esto, es un umpaloompa, es que me está más gracioso, porque si no me pongo a llorar y no quiero llorar. Esto es un umpaloompa y solo aparece, no, esto es un umpaloompa, es el arma de los barcos y solo aparece si, si los dueños lo han cuidado con mucho mimo o con mucho cuidado. Dice arma literalmente. Con mucho cariño. ¿Qué? Dice arma. Alma. Alma. vale, vale, vale. Alma. Es el alma. Sí, eso es, eso es. Y me escucho eso tío, paro el vídeo y me quedo, ay el barquito que está vivo. Ay, aquí tiene vídeo de barco. Me quedé, me quedé, me petó el cerebro tío, me petó el cerebro, pero, un puto barco de mierda que tiene alma, puto oda, me cago en su muerto, el puto japo este, me cago en la hostia, me petó el cerebro tío. yo, pero como que un barco que tiene alma, que van a matar. Es que, yo no digo nada. Yo no voy a decir nada. ¿Ves cómo hace falta que estés más adelantado? Lo teoricé por Twitter, lo teoricé por Twitter, pero te lo repito aquí en directo, mira. Vale. Te digo lo que creo que va a pasar. De acuerdo, yo no confirmo ni desmiento. Tú no digas nada, ni te rías. Y chat, no os riáis, no me toquéis los huevos, eh, que yo os estoy leyendo. A ver. Bueno, vale, yo, mi teoría. Vale, que yo soy famoso por fumarme unos porros con las teorías que flipas. Pero bueno. Me ríen al mundo. No, se ríen mucho de mí porque me fumo unos porros que flipas. Sobre todo con Black Clover me metí unos porros con las teorías, pero bueno, da lo mismo. Lo que creo que va a ocurrir, pues mi teoría o lo que a mí me gustaría, que probablemente luego será mucho mejor de lo que yo me estoy imaginando porque Oda es un puto dios. La cuestión, va a llegar el día en el que se van a... Porque ahora mismo el barco no se sabe dónde está. El barco se ha caído por una cascada y se ha ido por ahí y a lo mejor se ha destruido. Igual ya no está el barco, es que no lo sé, es que no creo, no creo. No creo que se haya destruido el barco, Oda no va a hacer eso, el barco estará por ahí. La cuestión, van a encontrar el barco. Porque van a volver a Water 7, intuyo, porque si se han pilado en Isloby y luego tendrán que volver. No sé, no sé. Van a volver. Entonces, verán al barco y dirán, vamos a despedirnos del barco porque va a que se ha ido la mierda, hay que comprarse otro barco. Entonces, en ese punto de la historia van a llenar el barco como de aceite o algo para quemarlo, tío, o sea, si no, ¿cómo lo destruirán? Con una bola de destrucción masiva. Es que no puedes hacer eso en mitad del mar. Tienen que quemar el barco. ¿Pasáis por ahí y dices, te voy a quemar? Pues igual lo quemáis, pues mira, pues igual lo quemáis, fíjate, pues podría ser. Yo creo que no sería digno, ¿no? No, 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 lo van a quemar ellos, sí, no, no, no haceréis, que le den por culo ahora por un rato. Lo van a quemar ellos, entonces, lo van a llenar de aceite o de algún producto para poder quemarlo o igual no y se quema solo, no lo sé, pero tienen que llenarlo de algo para que se queme y lo van a soltar al barquito para que se vaya mar adentro y cuando se esté quemando y esté mar adentro van a estar todos en la orilla, es lo que yo me estoy imaginando, todos en la orilla, mirando el barco, viéndose hacia el infierno, hacia la muerte, hacia el Grand Line y va a salir el Oompa Loompa, los va a mirar y va a sonreír y como sonríe el monigote de los cojones, yo me voy a llorar muchísimo, o sea, como pase algo del rollo en el que salga al final el Oompa Loompa y le mire, es que me estoy poniendo, no sé qué pasa, porque no sé qué va a ocurrir, tío, es que me lo estoy más quedando. Imagínate, igual sobrevive y se te va a todo destruir. El Oompa Loompa, no, no, porque el barco, el barco si se destruye y el Oompa Loompa se muere, porque es el barco, es la alma del barco. Bueno, va a salir el Oompa Loompa, el barco quemándose, le va a mirar de lejos, porque el barco se está yendo a la mierda, van a estar todos mirándolo, van a estar todos llorando, pues lógicamente porque el Oompa Loompa, el barco, el alma, su aventura, claro, van a estar llorando 100%, si no lloran son gilpollas. Y va a estar el Oompa Loompa mirándole y va a decir algo rollo gracias por todo o yo qué sé, tío. Te imaginas que sale el Oompa Loompa y dice ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Me habéis dejado tirado, ¡Hijos de puta! No, me lo creo. ¡Hijo de puta! Me trataste como una mierda. ¡Hijo de puta! No sé, algo así va a ocurrir y yo voy a llorar como un hijo puta, ¿eh? Por un puto, por un puto barco de mi... Es que... Un barco, ¿eh? Bueno, no sé saber nada. Pero es que quiere decir, o sea, estás teniendo muy por hecho que va pa'l mar, O sea... ¿El barco? Sí, o sea, quiero decir que... 100%. No tengo duda, no me... Yo solo voy a decirte una cosa. Dime. Te lo has ganado, bro. Rolón a porro. Dale un calo, anda. No, algo así va a ocurrir. Algo así va a pasar. Estoy casi seguro. Igual va a ser una versión mejorada de lo que yo estoy pensando. Pero algo así va a ocurrir 100%. O sea, se van a despedir del barco, van a llorar, lo van a quemar y el umpa-lumpa va a salir y se va a despedir. Algo así 100%. Pero 100%. Porque es que no puede ser mejor. Es que no hay otra... No hay una forma que sea mejor. Luego, la forma en la que lo desarrolles puede variar, puede ser A o B. Pero eso lo que te estoy... Los datos que te estoy dando 100% van a ocurrir. No sé, muy seguro te veo. También te veo muy seguro de que eso requiere su uso. No sé, yo creo que... Yo, yo... Tus teorías no tienen validez. Tengo razón. Tus teorías no tienen validez. Tengo razón, tío. Lo siento, así es la vida. A llorar, a llorería, venga. Cuando llegues al final de Nislovy vas a flipar. ¿Sí? En el final de Nislovy es lo del barco, yo creo, ¿no? Es que me dijeron algo de que eran el 300. De que eran el 300 y algo lo del barco. Yo voy por el 256, 58 o algo por ahí. O sea, que el 300 y algo se da la resolución de lo que pasa con el... Sí, algo así me dijeron por el puto chat que la gente a veces es imbécil. Claro, no, no. De hecho, es que creo que pregunté. ¿Va a pasar dentro de poco lo del barco? Porque claro, si Luffy dice hay que deshacerse del barco en el capítulo 235, pues tú piensas, bueno, igual en el 150 se va a la mierda. Pero hasta el 300 y pico, ¿qué coño va a pasar? Es que... Coño... Hombre, a ver, tienes todo el 10 por delante todavía. Destruid ya el barco, coño, esto está la polla. Estoy rayado. Quiero ver qué pasa con el barco. Quiero dejar de sufrir por un puto barco. Ese barco... Es que me voy a callar, me voy a callar, me voy a callar. Lo peor de todo es que cuando... Es que si crees... O sea, quiero decir, no porque vaya a morir o no, que eso puede ser o no puede ser, por otros sucesos... Es que vas a llorar. O sea, ¿vas a pegarte una llorera? O sea, pero escúchame... Te está cambiando la voz, ¿eh? Te estás emocionando, ¿verdad? Te estás emocionado. Yo, la mayor llorera que me he pegado en todo One Piece está relacionada con Merry. No estoy confirmando que sea porque muera o no muera, pero por alguna movida que pueda ser, ¿vale? X, llamémoslo, es la mayor llorera que me he pegado en One Piece. Por un puto barco. Como tú bien dices, por un puto barco. Efectivamente. Bueno, ya lo veré. Y probablemente cuando ocurra eso todo el chat se va a reír en mi cara y van a decir te lo dije. Pero bueno, supongo que eso es lo gracioso, ¿no? Que no tenga ni puta idea, que me ría de cosas con las cuales luego voy a llorar y que haga memes sobre cosas que luego me voy a cagar en la hostia. Probablemente. Hombre, de hecho, ya se va haciendo por Twitter, O sea, por ejemplo, me tiré una semana llamando zorra a Robin. O sea, me tiré una semana llamando puta a Robin a pesar de que luego sabía que, o sea, no lo sabía, tío. O sea, sabía que pasaba algo por lo de tu tatuaje de mierda. Claro. Pero yo pensé, de verdad, cuando lo estaba viendo, todo apuntaba a que era una zorra y yo en plan, qué puta, tío, qué puta, qué asco de tía, Dios, qué asco. yo lo que pensaba es que lo hacía eso pero que luego como que se redimía y le pedía perdón. Yo pensé que era algo del rollo, ¿no? Yo pensé algo del estilo. No lo pensé que era justo pasado. Es que, qué puta. Ay, lo que te queda, Maxi. Lo que te queda, pero es que en este siguiente arco, o sea, ya no todo One Piece, es que lo que te queda en el siguiente arco, claro, o sea, todas las resoluciones que tienes abiertas. ¿Qué pasa con Merry? ¿Qué pasa con Robin? ¿Quién es Sogekin? O sea, ¿Dónde coño está Usopp? O sea, es que un montón de movidas que, un montón de movidas que... ¡Qué pesados! ¡Los Takamas, tío! ¡Dios! Con el Sogekin de mierda. La mejor comunidad de todo el anime, chaval. ¡Hasta la polla ya! Te quiero decir una cosa, te quiero decir una cosa. Porque no sé lo que pasa. ¿Te acuerdas que yo hice un viaje a Francia con Luffy? Con Luffy Traveling. Sí. Vale. Pues fuimos a una tienda que fue donde me compré este rollo. ¿Qué rollo? ¿Qué dirás? ¿Puto Poser? Bueno, a ver, yo he visto One Piece de Peke, que no es uno de mis a nivel de infancia. Pero bueno, la cuestión, que me compré, me compré el puto Roger porque, bro, 33 euros esta figura. No, no, es una figuraza. Es a la sorteo. En los sorteos mensuales que suelo hacer es una de las que sorteo. Es la polla. Y me hace gracia porque en Francia está todo muy caro. Y literalmente una figura así de Luffy, 50 euros. O sea, lo más barato que había a lo mejor era un puto garp de 80 pavos, tío. Y era igual de grande que esto. ¿Y te encontraste con esa de repente? Y me encontré con esta en una tienda y dije, bueno, como recuerdo de que he hecho estrenica con Luffy para cobrarme toda la vida pues me voy a comprar una referencia de One Piece. Y me compré pues esta que era más barata y estaba muy guapa la verdad. Está brutal, tío. Está brutal. Yo esa la tengo para que veas. O sea, yo que soy de tener figurones del horror pues tengo eso también porque está guapísima para lo que vale. En una tienda, tío, en una tienda y le dije a Luffy porque yo estaba mirando llamé a Luffy y ahora te lo otro diré y le dije ¿Esta figura? No sé por qué pero me gusta mucho ¿Esa de Roger? No, 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 no. Ahora te diré cuál es la figura porque vas a saber cuál es. Y le dije me gusta mucho y cuando de verdad llegue a esta parte del manga porque en ese momento me estaba leyendo el manga no estaba no estaba viendo el anime cuando llegue a esta parte del manga me la voy a comprar porque me gusta. Me transmite muchísima ternura. Ah, vale. Me miró Luffy me miró Luffy no, 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 no. Me miró Luffy y me hizo me sonrió me miró la cara y me dijo te la vas a querer comprar te la vas a querer comprar te la vas a querer comprar ahora te diré la figura es que quiero hacer la figura que la figura que me gustó mucho no sé qué pasa no sé por qué es lo comenté ya un día en stream en Twitch es una figura en la que están en un tronco una niña pequeña y Ace confeccionando un sombrero Ah, vale. Vale, vale, vale. Y no sé por qué pero está está Ace sonriendo está mirando a la niña está ayudándole a hacer el sombrero porque la niña se ve que está haciendo sombreros y la niña está sonriendo pero muchísimo carcajada limpia y me la quiero comprar pero cuando viene no voy a ser un puto gilipollas Ay y sé que es un momento en guano porque sé que el dibujo es de guano la niña tiene el dibujo tiene cara de guano no sé cómo explicarlo es de guano o igual me estoy fumando un porro pero creo que es de guano porque tiene cara de guano es de guano y creo que es un lógicamente es un puto flashback ¿no? es un flashback de cuando de que Ace estuvo ahí en el pasado y que conoció a esa niña y quiero comprármela porque sé que esa niña va a aparecer en guano de más mayor probablemente y me voy a cagar en la puta hostia y seguro que voy a llorar seguro vi esa escena vi esa figura y digo qué bonita es esta figura pero me la he hecho en tapabos tío y dije no la tengo por culo me la sé que sea bonita en tapabos no pero no no me la compré me la podría haber comprado pero no me la quise comprar porque no voy a ser un puto imbécil ¿sabes? me he comprado una figura de algo que no entiendo esas gilipollas bueno yo creo que alguna vez he hecho eso no no lo he hecho nunca pero bueno a ver yo tengo el puto luffy de guano porque me lo regalaron de Tamashinations claro que me hicieron me hicieron spoiler los hijos de puta del puto traje de de Luffy o el Newfy no pero el Newfy ya sabía que había un GR4 o sea eso ya lo sabía claro a ver eso es como como que hay un Super Saiyan pues todo el mundo lo sabe o sea claro pero bueno así que cuando llegue esa figura me la voy a comprar en cuanto llegue ese mismo día en ese mismo directo me voy a meter en la base escúchame cuando llegues a ese momento ya habrás querido comprarte figuras de otros 20 personajes no porque no tengo espacio a la santería coño no me cabe nada pues yo te digo yo que habrá muchos personajes antes que quieras pillarte antes que antes que que Ace con con ese personaje que es brutal también o sea es muy bonito o sea a mi cuando me has mencionado que es esa se me han puesto los ojos llorosillos y todo ¿sí? sí 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 porque es que Ace es Ace tío o sea Ace es mucho Ace tío y deja un vacío muy grande tío cuando no lo salen arcos ni nada sí sí el hijo de la gran puta y ese ese esa ese spoiler encubierto lo he pillado la verdad sí como como el tweet ese hijo de la gran puta el tweet ese que dijiste esta estatua no sé qué de Ace es un tío con un boquete en mitad del pecho eres un trozo de mierda te puse un interrogante en plan menudo hijo de la gran puta menudo hijo puta yo ahí no te mencioné yo ahí no te mencioné pero me sales en la TL y encima del tweet se te petó y me ponía no sé quién like it y me sale de golpe no sé qué de ellos no sé cuánto y sale un puto tío con un boquete en mitad del pecho te meto pero porque es de fuego puede hacer agujeros puede hacer cosas tío de fuego y todo me respondió un montón de gente y todo el mundo Max sale ahí no leas nada chicos ese spoiler ya lo sé ese spoiler sabe todo el mundo ese spoiler es por excelencia es como que Darth Vader es el padre el padre de Luke o sea lo mismo todo el mundo todo el mundo lo sabe pero bueno aún así yo no he dicho nada se lo he dicho que hay un gran vacío eso ya eso no pero es que eso lo he pillado porque ya lo sé coño eso ya lo sé de hecho esa parte la vi hace mil años tío cuando no sé si eso mira eso tú entras en YouTube tú entras en YouTube y como buscas algo de One Piece no no tú pones 6 en Google y te sale la primera foto es que es increíble es maravilloso tal cual tal cual tú te acuerdas en el salón del manga de Barcelona que había un tío cosplayado de Kainu será hijo puta el tío ese hay que ser una hostia yo me acuerdo en una en una Japan creo que de Bilbao que había mesas largas ¿no? pues típico para comer ¿no? en vez de mesas individuales eran mesas largas pues que te ponías a lo de un desconocido y ya está tú sabes con tu grupo y en la misma mesa estaba en un lado o sea una mesa súper larga en un lado presidiendo uno de Ace y en el otro lado presidiendo uno de Kainu me dio muchísimas gracias fue brutal fue brutal a ver sé sé el spoiler pero no sé todo el contexto que lo engloba claro claro o sea realmente de hecho esto yo creo que esto One Piece lo representa muchísimo y es que desde el capítulo 1 tú sabes que Luffy va a ser el rey de los piratas y que va a encontrar One Piece pero sabes ese es un spoiler es un puto spoiler realmente es el spoiler del final de la historia pero lo bonito no es el final de la historia lo bonito es todo el camino hasta llegar a ese final sin duda sin duda por eso no me molesta saber ese spoiler además es el spoiler más probablemente uno top 5 spoilers más spoileados del puto anime de la historia o sea es que ese spoiler totalmente claro por supuesto entonces me da igual saber eso de hecho prefiero saberlo para no morirme en directo porque no me quiero morir en directo me voy a morir igual me voy a apretar el cerebro probablemente te vas a morir igual sí sí me voy a morir igual probablemente pero quiero conocer todo el contexto hasta que llegan a ese punto y ocurra esa escena necesito saberlo pues tela porque necesito necesito enamorarme de Ace porque si me gusta ya mucho el personaje y lo he visto poco de hecho soy mucho más fan de Ace en el manga porque es curioso te lo has leído el manga claro es Quinton Potrador me mola mucho porque Oda en el comienzo de los capítulos del puto manga te ponen escenas de Ace en aventuras rollo Ace infiltrado en la marina Ace huyendo de la marina no sé cuándo no pero sabes que es lo peor que eso son mini historias son canon son canon es canon eso es es canon y te hace un conjunto que luego todo lo juntas y de hecho por donde vas tú ahora en el anime o incluso ya pasado o sea de antes creo que es nada más acabar Skypeía en el manga se hace una mini historia de que pasa con Enel que Enel coge y se pira a la luna sabes si claro es que como veo el anime ya no me sale eso ya no lo veo no no en el anime se ve eso o sea en plan la última imagen de Enel es con el arca maximum o sea con el pedazo ah llenos hacia arriba peleándose con la luna de fondo que le llama Fairy Bear o algo así ah vale vale pues cuando acaba el arco empieza la mini historia en el manga de las portadas y es una historia que te cuenta cosas del futuro si bueno creemos es que todavía no lo sabemos pero pero creemos que cuenta cosas del futuro es que 1040 capítulo 1040 del manga que estamos y y no sabemos un millón de cosas tío por eso te he dicho que sabemos un 50% pero cuánto queda de One Piece cuántos años le quedan a One Piece más o menos eh yo creo que mínimo mínimo 5 o 6 años le pueden quedar hostia que fantasía que se va a marcar que se va a marcar o da 1600 capítulos tío no eso sería unos 1200 más o menos 1200 a 1200 1200 pues queda muy poco más 1300 pues no queda tanto ya lo que pasa es que ahora ahora en Wano es cuando está empezando a soltar cositas ya en plan de lo importante sabes de de detalles de lo que puede ser el One Piece de secretos de historia del ciclo vacío que Robin está investigando y demás todo eso en Wano es que no te está soltando información útil que puedas que te sea parte de la historia te suelta pistas que te dan aún más misterio en plan que te hace que te coman más la cabeza pero no te dice nada realmente entonces es como es como quiero saber información pero a la vez no quiero porque si tengo información es que ya está llegando al final y no quiero pero a la vez hace falta saber cosas es necesario tío o sea es yo también quiero saber porque esto en el puto anime aún no lo han mencionado pero quiero saber todo lo que pasó en el siglo vacío no en el manga tampoco en el manga tampoco no no ya sé que nadie lo sabe ya sé que nadie lo sabe pero quiero saberlo y voy por water sabes quiero saberlo ya estoy hasta la polla quiero saberlo ya estoy hasta los huevos tío mira para que te hagas a la idea tío One Piece es una serie que tras 1040 capítulos desconocemos lo que significa su título eso siempre eso lo he dicho yo muchas veces también si es cierto o sea no sabemos lo que es One Piece es acojonante tío es acojonante en la teoría está enfermo tío sabes que duerme 3 horas al día en micro sueños además algo así leí tío o sea en plan duerme 3 horas que duerme rollo cada 20 minutos o algo así que tiene micro sueños tío tiene mini sueños mini siestas de 20-30 minutos y en total 3 horas al día está loco está loco por eso descansa una semana al mes para poder relajarse de hecho no quiere descansar él le obligan a descansar la editorial una vez tuvo un chungo en un momento en el que todavía no has llegado del anime tuvo un chungo en el que tuvo un problema muy tocho de salud y tuvo que parar el manga durante 4 semanas tuvo que hacer un parón gordo pues porque estaría ingresado o lo que sea no lo sé y le dijeron a partir de 1 o 1 semana te relajas tío eso es seguro que seguro que no no seguro que está pensando en continuar creo que se tiraba entre 10 y 12 horas al día pegado al teléfono con su editor de hecho es que solo tiene un editor normalmente o sea va cambiándolo igual cada 3-4 años cambia de editor que son los que aportan ideas junto a Oda y eso está 10-12 horas pegado ahí a quiero comentarte un par de cosas que a pesar de que lógicamente voy por Water 7 y demás y me falta aún todavía mucho que ya veo veo tanto en el fandom como veo en Oda o sea la primera es lógicamente esto imagino que lo sabes y es que no sé por qué motivo pero hay una gran diferencia de cómo trata el fandom de One Piece a One Piece a cómo trata el fandom de otro anime a su anime favorito es una diferencia abismal en un sentido más positivo mucho no sí por supuesto pero en un positivo en un lógicamente el fandom con su anime favorito siempre es un sentimiento positivo pero me refiero es un es una forma mucho más madura de tratar una historia es distinto o sea yo me dedico a crear contenido en internet sobre anime de muchos animes entonces el fandom de Naruto es muy diferente lógicamente hay mucho más niño porque es un tipo de anime un tipo de historia es mucho más para niños y demás es más de tendencia infantil y no sé por qué porque en realidad es muy no, no es muy adulto Naruto pero bueno el mundo de ninjas Naruto su puta madre bueno no sé no sé por qué motivo realmente pero y con el resto de animes pasa lo mismo bueno con Boku no Hero están todos locos son todos niños de 15 años retrasados que juntan este personaje con este personaje viva el shipeo y están todos locos tío lo del fandom de Boku no Hero pero bueno la cuestión es que con el fandom de One Piece noto una gran diferencia con el con el resto de de fandoms tío y eso ya lo sí ¿qué? hay dos motivos yo creo uno es que bueno uno es para parte del fandom que es que es una historia tan larga que la gran mayoría de la gente la empezaría pues ya hace igual 5 años hace 6 años al principio hace 24 años ¿sabes? o sea entonces hay mucha gente habrá nuevos que vengan y ya está pero para cuando son nuevos y se han puesto al día es que han pasado un año entonces como que han tenido ese tiempo de maduración entre comillas pero mucha gente es un público bastante adulto o sea mi media de espectadores es entre 23 y 24 años que eso en un anime en Youtube es una barbaridad porque suele ser mucho niño normalmente entonces por un lado es un público de tendencia más adulta para empezar eso obviamente marca la madurez por otro lado es una serie que yo creo que la gente que tú dices que es más así en plan más niña más explosiva igual con reacciones o lo que sea esa gente igual esto suena muy creído pero no está capacitada para ver One Piece o por lo menos para entenderlo bien entonces eso hace que una persona pues se aburra de ver One Piece en Skype porque se la está sonando la historia esa persona solamente quiere ver un All for One versus One for All pum puñetazo limpio tremendo un pues eso un sabes todo así todo hostias entonces eso en One Piece si vienes buscando eso pues te va a ser enseguida porque One Piece tiene sus combates son interesantes muchos pero lo que reina es la historia entonces es como que automáticamente la gente que se fideliza a One Piece es una gente con una mayor capacidad de comprensión creo yo a la hora de debatir y de argumentar y demás no sé si me leíste pero el otro día puse un tweet parecido si puse podría buscarlo pero bueno está en mi twitter puse algo rollo cuando era pequeño y veía One Piece me flipaban las peleas y me fijaban las peleas y flipaban colores por las hostias por los momentos graciosos y demás ahora que lo estoy viendo de mayor me fijo mucho más en las palabras o sea las peleas son completamente secundarias totalmente lo importante cuando cuando eres pequeño te fijas mucho más en por eso a muchos chavales pequeños dicen yo no quiero ver One Piece no me gusta el diseño es como bueno no tienes ni puta idea de lo que estás hablando no tienes ni puta idea de anime ni de nada en la vida o sea si si vas a catalogar una historia si es buena o mala por la animación eres un puta imbécil no tienes ni idea de lo que estás hablando esa es la puta realidad de hecho te diría una cosa más los animes que llegan mucho más lejos son los que tienen una animación diferente es una puta realidad fíjate One Piece Naruto Jojos Black Lover Jintama son Hunter x Hunter son animación diferente ¿cuántos animes tienen una animación tan parecida? 3000 4000 ¿cuántos de ellos destacan? 1 o 2 y la mayoría están sobrevalorados en cambio en la gran parte bueno cuenta cuenta no no eso y luego lo que iba a decir ah bueno ya lo he dicho ya di estoy tonto perdón ya está no también básicamente que es que One Piece y Naruto y Blitz no lo he visto pero tengo entendido que también parten de una gran base y es que son el inicio del shonen a ver Dragon Ball y Maceño de Z no Dragon Ball también no lo he mencionado pero también es un histórico pero quiero decir ellos son los pioneros y de ahí ya nació como esa segunda generación que ya es una generación vieja que son Naruto, Dragon Ball o sea Naruto, One Piece y Blitz pero claro es que ellos realmente están inspirados sobre todo Naruto y One Piece están inspirados en Dragon Ball o sea la idea principal se ha sacado de Dragon Ball ¿qué pasa? que Dragon Ball es algo muy superficial en One Piece y en Naruto se ha desarrollado o sea esto está dicho por los autores o sea lo que es el concepto del shonen en general te refieres sí por supuesto sí pero sobre todo es que Luffy de hecho es Monkey y yo que sé el B.Y.U. de las cuatro colas se llama Son Goku o yo que sé para que hay un montón de referencias por todos los lados Dragon Ball es el padre del anime y los tres grandes estos indiscutibles son como Naruto y Blitz punto y ya está y a partir de ahí son los tres grandes del shonen ya está además de llegar a los primeros es como los Beatles los Beatles ahora no son un grupo que sean pa' tanto pero llegaron de los primeros y crearon algo nuevo pum explotó su fama a tope pues con One Piece Naruto y Blitz pasó lo mismo fueron los primeros en aparecer y encima con un desarrollo de historia bastante más superior a los animes que estamos viendo ahora lo que comentábamos al principio Kimetsu no Yaiba una grandísima animación y tal y los pasados de los demonios muy tristes y tal pero un 70% de Kimetsu no Yaiba es su animación y y así un poco con con muchos pero bueno no se puede comparar Kimetsu con One Piece hostia es que es imposible por eso Black Clover tampoco es quitarle o sea Kimetsu está muy bien Black Clover se folla a Kimetsu 100.000 veces no no digo que Black Clover digo que para ser nuevo entre comillas es muy de la esencia de lo antiguo Black Clover sí Black Clover y cuando lo estaba viendo porque también me lo vi en directo lo estuve comentando con la gente durante muchos momentos diferentes Black Clover yo he visto muchos animes creo que puedo opinar ese tipo de cosas y es que Black Clover tiene la base de en un futuro de rollo de aquí a 5 años de convertirse en un anime muy pero que muy potente tiene la base para poder hacerlo que luego lo pueda que lo pueda ocurrir o pueda no ocurrir pues puede puede pifiarla el autor o puede perfectamente dejar de continuar la historia con el manga y no hacer nada más pero lo que es la base actual de Black Clover está muy bien hecha claro y está empezando a desarrollar muy bien todo tío está muy bien Black Clover la verdad tiene un mundo muy abierto también tiene un mundo relativamente abierto también está muy bien y me mola mucho tío y una última cosa que se me ha pasado antes de decirte de cuando te he dicho dos razones por las que creo que el fandom de One Piece es diferente se me ha olvidado decirte la tercera y es que es súper sencilla y realmente esto es de súper flipao pero es así mucha gente cuando se ataca a Hunter x Hunter a Shingeki no Kyojin a Fullmetal Alchemist a Jojos la gente salta salta pero la gente ataca uno de esos y salta o sea yo a mi me encanta picar a la gente de Hunter x Hunter me parece que es un anime que está bastante sobrevalorado entonces yo lo comento y la gente explota revienta con eso que pasa en One Piece estamos tan tranquilos y sabemos que es tan buen anime que no cogea por casi ningún lado el tema del hacky por ejemplo fue un poco raro llevado y demás que esto pero una historia tan perfecta redonda y tan diferente como tú dices que es que estamos tranquilos con nosotros mismos vamos que es una sobrada que flipas o sea ya te he dicho suena mega flipao mega creído pero es que es así te voy a decir te voy a decir te voy a decir algo bajo mi punto de vista lógicamente son historias completamente diferentes creo que no se deberían de comparar porque cada cada autor coño transmite en su obra de una forma completamente distinta lógicamente con referencias de diferentes animes y diferentes historias lo que quiere lo que quiere contar y todos tienen joder su putísimo esfuerzo tío y todos tienen que tener el respeto y no deberían de comparar a One Piece con ningún puto anime porque lógicamente One Piece es diferente es distinto es otro rollo y a cada uno entra de una forma es como aquí no es el basqueto o el fútbol no se pueden comparar pero poca poca broma no me he visto Hunter x Hunter lo que me vi me gustó bastante y lógicamente me lo quiero terminar quiero llegar a ponerme al día bueno terminar no porque no han acabado ni va a acabar nunca mejor YoYos tampoco también sé que joder YoYos tiene un fandom muy fiel y cuando un fandom es muy fiel y es tan pesado es porque la historia realmente merece la pena a pesar de que yo no lo he visto me lo empecé y pienso que Dios es un hijo puta me quedé por ahí por ese momento pero te voy a decir una cosa bajo mi punto de vista Fullmetal Alchemist no tiene nada que envidiar a ningún otro anime Fullmetal me parece una historia muy bonita lo que pasa es que y un desarrollo de personaje increíble y un final súper bonito y cerrado de los pocos finales que oigo que la gente no está enfadada porque con Kimetsu yo sí con Kimetsu no sé qué pasa tú has visto una lista más que One Piece alguno así alguno me he visto y es que de hecho me lo vi en cuarentena Black Clover y Fullmetal me los vi en cerrados cuando estábamos en cuarentena esos dos o tres meses que estuvimos ahí pero Fullmetal y Fullmetal Alchemist Brodkut los dos Brotherhood solo solo Brodkut vale vale es el bueno es brutal es el bueno a mí estaba enganchado encima es un anime no sé está muy bien tío ahora que no tiene nada que envidiar a ver es de los más es de los más ¿me lo has pillado? ¿Onichan? no ah hostia vale sí vale sí 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 el puto híbrido tío bueno la cuestión tío Fullmetal hostia es una historia perfecta punto ya está es tiene su número de episodios no es ni más larga ni mejor que el resto ni peor pero es una historia que es perfecta sí punto lo que el autor lo que el autor depende de contar desde el segundo uno o cero hasta el segundo no sé cuántos hasta el último es una historia perfecta está tejida está confeccionada como Oda con One Piece y con su obra no es lo mismo porque se nota cuando un autor cuando un autor busca el dinero se nota en su obra se nota que no la la teje se nota que la está creando la está fabricando no es lo mismo fabricar que tejer y Fullmetal está tejida igual que One Piece exacto Naruto estaba tejida Naruto de chiquito hasta el arco de peine está tejida al milímetro y se nota que la ama pero al final de Naruto le metieron muchísima presión a Kishimoto no descansaba era una mierda no le dejaban tiempo para nada eso es cierto pero empezó a fabricar la obra y eso se nota en los personajes en la obra en el desarrollo y Fullmetal es una historia perfecta y para mí es una auténtica obra de arte de máximo esplendor de lo que es la cultura de anime y manga punto y muy de acuerdo la verdad yo creo que es una es una historia que además es que tampoco es difícil de entender o sea está muy bien explicada tiene una trama que la idea es sencilla pero que es muy profunda a la vez igual es el mejor dúo de todo anime o de los mejores este como se llama Alphonse y Edward y sí o sea hay eso y es que el final es súper satisfactorio y muy bien cerrado o sea yo de todos los finales no he visto ninguno pero de todos los finales oigo que la gente se caga en ellos o sea sin que que no que hoy y en como pudieron no sé qué vaya mierda de final no he escuchado nada malo sobre Fullmetal no he escuchado nada malo Promise Neverland una funada le cayó que no sé cómo acaba pero le cayó una fumada y Fullmetal ¿a quién? ¿a quién? a Promise Neverland Hakusou Neverland en el anime yo no me la he visto pero mucha gente me dice que no me vea la segunda temporada en el anime que es una puta mierda que me lee el manga pero bueno ya algún día lo cogeré y lo leeré me quiero leer el manga de Fullmetal que nunca me lo he leído tío lo quiero leer y también me quiero leer Berserk tío Berserker Berserk lo que pasa es que ese está sin acabar tío y hace poco murió el autor y sí puta mierda lo quiero leer porque a mí me gustaría empezar un anime y saber que no va a acabarlo tío un manga a mí lo que me das me pone cachondo de una historia no es que la gente me cuente la sinopsis es que la gente me dice no vas a encontrar algo igual en tu puta vida eso ya me pone cachondísimo tío has visto dibujos de Miura del autor hostia vaya puta obra de arte no no si me he visto el anime he visto las películas si lo coño conozco Berserk lo que no he hecho es leerme el manga es que cada página tío es un puto cuadro es una locura claro sí 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 por supuesto y bro vamos a tener que ir cerrando pronto porque te quería decir otra cosa te quería decir otra cosa que era lo segundo ah claro que obviamente no no y ya ya cerramos si quieres que hora es bueno 10 minutillos o así podemos estar vale que voy por Water 7 por el final de Water 7 y demás pero te voy a decir una cosa esto lógicamente creo que lo puedes intuir sin necesidad incluso de ver de conocer la historia solo por cómo reacciona el fandom por cuánto tiempo lleva siendo One Piece la número 1 porque es un puto hecho de que es indiscutiblemente la número 1 de la historia es indiscutible cuando apareció Kimetsu le remontó un poquito y tal pero Kimetsu puede llegar a pegar puntazos puede salir un anime que pegue un puntazo pero la única que lleva siendo constante y manteniéndose en el top 3 toda la vida toda su historia ha sido One Piece entonces creo que puedo decir lo que voy a decir ahora ¿conoces Star Wars? te voy a poner un ejemplo un símil si no he visto todas pero sigue vale Star Wars es una historia que lleva en emisión más de 40 años vale es una historia que a día de hoy todo el mundo la considera la mejor saga de la historia de ficción del cine es un puto hecho bueno también dicen Señora de los Anillos dicen también eso es trilogía ah bueno vale ahora han mentido el Hobbit pero eso es trilogía saga es Star Wars entonces es una saga que lógicamente es la más grande de la historia del puto cine vale es un puto hecho porque ya no solo es que lleve 40 y pico años en emisión sino que además de ser perdón además de ser muy buena lleva tantísimos años por consiguiente ha recogido a lo largo de generaciones a mucha gente eso es lo que hace que una historia que una saga sea mejor porque la conoce tu padre la conocen tus primos y la conoces tú y probablemente la conocerán tus hijos seguro eso es lo que hace que algo que algo traspase la barrera del tiempo por así decirlo y pienso y creo y ya está ocurriendo que One Piece se va a convertir en el Star Wars del anime si es que no de las personas bueno Dragon Ball también Dragon Ball es más sencillo pero quiero decir o sea Dragon Ball lo conocen desde nuestros padres hasta nosotros no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo hombre a ver es que no es lo mismo te voy a explicar por qué no es lo mismo te voy a explicar por qué todo el mundo que ha visto Dragon Ball va a decir que está guay que le mola que es un buen anime que es una buena historia de esa forma que con Harry Potter por ejemplo todo el mundo que ve Harry Potter es una buena historia de ficción y demás pero no es lo mismo lo que va a opinar la gente de Star Wars que lo que va a opinar la gente de Harry Potter y no es lo mismo lo que va a opinar la gente de Dragon Ball que lo que va a opinar la gente de One Piece la gente que va a conocer las dos historias y le van a gustar las dos la diferencia es brutal Dragon Ball está muy bien Dragon Ball es un clásico pero One Piece es lo mejor Harry Potter está muy bien Harry Potter es un clásico de la ficción pero Star Wars es lo mejor esa es la diferencia y por ese motivo yo pienso que One Piece se va a continuar conociendo generación tras generación ojalá durante muchas generaciones y tiene toda la pinta de que sí o sea quiere decir One Piece ya va a ser o sea es que ya por muchas cosas no solamente por la historia y todo porque de hecho piensa una cosa si te das cuenta lógicamente mucha gente que ve anime se ha visto Kimetsu se ha visto Shingeki esos son otakus fans del anime pero los que ven One Piece no tienen por qué ser otakus de hecho la gran mayoría no ven anime ven One Piece ¿entiendes? por norma general sí es verdad que mucha gente no sabe de otros o ven 3-4 sí y aparte es que con One Piece te das cuenta de que todo el rato estamos haciendo una cosa sea para hablar del desarrollo del protagonista sea para hablar de la propia historia comparada con otras sea por cualquier cosa todo el rato estamos diciendo que es que One Piece no se puede comparar en el sentido no necesariamente porque sea mejor y ultra incomparable sino porque es tan diferente de todo lo demás es que estamos todo el directo diciendo eso todo el rato sea para hablar del desarrollo del personaje sea para hablar del protagonismo que tienen personajes secundarios que en otros no tienen o sea sea para lo que sea en todo momento estamos destacando inconscientemente que One Piece es otro rollo una cosa que está como en otro sitio o sea diferente de hecho yo bueno termina que me esté corto porque soy tonto no no tranqui tranqui simplemente es eso simplemente que estoy súper orgulloso de que el anime que mi cerebro decidiera en su momento ponerse a ver y crear contenido fuera One Piece creo que es el mejor anime del que se puede crear contenido sinceramente creo mira hay una cosa que lógicamente como yo hago vídeos y tal y pues mucha gente comenta en mis vídeos y muchas veces cuando o he hablado de One Piece o he tocado One Piece o aunque no hable de One Piece la gente por los comentarios habla de One Piece siempre pasa lo mismo entonces siempre hay gente que pone rollo One Piece ve estos sonen o algo del rollo siempre hay peña que salta y dice Dragon Ball es mejor Goku le gana Goku le gana típicos es gracioso porque de verdad esa gente se piensa que Dragon Ball es mejor que One Piece y los nakamas pues yo me considero a día de hoy ahora si me considero nakama nos partimos la puta polla porque no tienes ni puta de lo que estás hablando y no estás tranquilísimo tú no estás tranquilísimo contigo mismo yo estoy tranquilísimo me hizo la polla eso es el tercer argumento que te decía estamos tranquilos pero porque yo yo sé que lo que está diciendo es porque no se ha visto One Piece tú te miras One Piece no hace falta que vayas a la aldea con que con que llegues a Skype Skype yo creo que es el punto de inflexión en el que si superas Skype y llegas a Water 7 es que eres un puto nakama hasta la puta medula y que vas a ver One Piece hasta el final y que vas a amar los personajes y la obra hasta el puto final si superas esa medula es que hasta las personas que de verdad piensan que en One Piece es una porque hay mucha gente que dice One Piece ZZZ no te has visto no te has visto One Piece te has visto un capítulo suelto o te lo has visto por encima sin usar esto con una animación de hace 23 años en 480p y no tienes ni puta idea de lo que estás hablando has visto un capítulo suelto sin contexto tal cual cualquier persona en su pero hasta mi abuela que se ponga a ver One Piece le gusta es que hasta mi puta abuela es que hasta mi abuela y eso no lo puedo decir de otro anime coño ya ves es que reúne muchas cosas tío reúne muchas cosas y mira está Sangoro justo hablando por aquí cuando esté al día quiero hablar con este señor va a ser una pasada hacerlo Sangoro el traductor creo que me ha hecho un par de raids el chico este sí creo que ha dicho antes que le gusta mucho estar en tus reacciones tío ah pues bienvenido loco no sé quién eres pero bienvenido muchas gracias y bro vamos a ir cerrando ya el directito porque en 15 minutos tengo directo con Radio Pirata así que voy a cenar un poquito antes de esto aquí a contrarreloj y nada muchísimas gracias bro por haberte venido y que te vengan más tío vamos a ir ahí a otra cada vez que te acabes un arco o lo que sea o cada equis tiempo yo cuando cuando me acabe algún arco no no escúchame te acabas en cuando me acabe en Islovi vamos a hacer el directo y se va a comparar este directo con el anterior y va a ser un zas tras zas en toda la boca ya verás porque me he estado callando unas cosas que pasan en este arco que viene tío que vas a flipar vale pues ya lo veré tío así que nada muchísimas gracias tío no sé si quieres decir algo a los nakamas que de hecho estamos bastante peña así que si quieres aprovechar para spamearte un poquito o lo que sea suscribiros con Twitch para ir a mi canal a Quinto No porque es tonto cortar directo no es broma yo que sé tío que lo he puesto por Twitter lo puse anoche vivir la aventura de One Piece solo puede estar bien pero vivir la aventura de One Piece rodeado de nakamas es la puta hostia es otro rollo tío es que me vas a contar es otro rollo tío no no pero es que tú voy a ir poniéndote al día ya si tú tú la has vivido a partir de ciento punto yo la estoy viendo desde el capítulo uno macho claro y además con coño con mucha gente porque ya ya tengo mucha tienes una base ya mucha audiencia claro exacto es otro rollo es la puta hostia de verdad de hecho cuando me vi Black Clover que me la vi me la vi lógicamente en en directo con la gente es que me gustó mucho más por verla con la gente tío me gustó mucho más me está pasando con Shingeki por ejemplo también que ya me gustaba de verdad de verdad ojalá olvidarme de todo Naruto y poder verlo de nuevo en directo con la gente tío ojalá macho eso digo siempre de One Piece pero bueno ojalá tío es que Dios que vamos a hacer por eso por eso comprendo lo que siente la gente cuando ve mis putas reacciones en momentos súper importantes o no tan importantes cuando me enteré que el puto sapo se estampaba contra el puto tren porque quería que le devolvieran al Tom vaya chorera tío el puto sapo de mierda en puto Water 7 el sapo de mierda loco y yo claro yo porque cuando yo vi al sapo en la entrada de Water 7 yo le dije gilipollas al sapo en plan este tío es gilipollas este sapo es gilipollas como a Robin también zorra claro claro este sapo es gilipollas y cuando llegué al final y me enteré de que era para que le devolvieran al Tom hostia tío el sapito tío sí lo juro luego en TikTok la gente está actuando tu puta madre te queda tela tío te queda tela y hablaremos cuando te acabes en Nies Lobby vuelves aquí y hablamos porque zas tras zas ya te digo yo pues nada chicos muchísimas gracias me están preguntando mucho que cuando hago yo directo yo directo lo hago en una hora hora y media en una hora a las 9, 9 y media más o menos ok tío bueno Megamax Live se llama ¿no? acabo de comentar vale pues ya está ahí lo tenéis con el verifico chicos algún día vente tú a un directo mío también encantadísimo encantadísimo vamos hablando por WhatsApp tío venga cuelero mucho Nakamas chao Nakamas nos vemos prontito con más contenido os quiero muchísimo y viva One Piece hostia viva toma